¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa favorito de la industria radiofónica, así es, aquí estamos con todos, toda la bandera, aquí andamos con todo el flow, con toda la energía al mil por ciento, sí señor, por favor preséntanos mi estimado. Bueno, yo soy Flixi Betting, como siempre, su servidor. Tenemos a Shafto Kill, un aplauso para Shafto, un aplauso. También conocido como Bonchero. Muchas gracias. Es un gran gusto volver a verlos el día de hoy. No, no, a ver, en Pendejo es podcast. Ah, es un gran gusto volver a escucharlos. No, 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 volver a que me escuchen, pendejo, ¿no sabes nada o qué? Bueno, pasando al siguiente, aquí tenemos también a Yetro. Así es. Síganlo en Twitter, arroba Yetro My Cry, con guiones bajos de separación. Esa cuenta está muertísima, está más muerta que Flixi Betting. Un aplauso para Yetro, un aplauso para Yetro. No, 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 aquí no hay ningún aplauso para mí, yo no valgo nada en esta vez. Por favor no me sigan en Twitter, no le dan esos balacos. No, mi cry. El dinero jamás te podrá comprar carisma. No, espérate, hay que hacer una introducción. Estos güeyes están leyendo mis tweets viejos, güey, ya no uso Twitter, por favor. Es una sección de filosofía, una sección de filosofía que queremos implementar, pues es muy importante ser juntos, ¿no? Es muy importante que... Cuerta que puedes mentirme, pero no engañarme. Raúl, 2017. No. Ese lo saqué de una canción de rap de por ahí, güey, no es cierto. Entonces, esta nueva sección se llama... Encultándonos con Raúl. Encultándonos. Es un juego de palabras, es un juego de palabras, porque también podemos ocultarnos atrás de las palabras. Y también puedo encularlos. También, también. Bueno, pues los temas de... El tema que trataremos ahora mismo va a ser... Besarme. Besarme, básicamente. Eh, ya viste cómo va a caer a Lulu. No, güey. Cómo va a caer a Lulu. Mira, mira, mira. Ay, ya sé, patitos, qué bonita. Yeah, güey. Se hace un... Mira, mira, mira. Se va a hacer un pulpo. Se hace un pulpo. Gente, ojalá pueda ver a Lulu, güey. Es una maravilla ver a esa Lulu. El tema de hoy, este... Déjame checo el temario, porque estamos un poco... Este... Idiotas. Déjame checo. Mientras consulten a Rayetra por nuestro Instagram. Pero veo que nada, me hace ayudar. Lula. El viento me llevó a ti, y tú me llevaste al cielo. Y otro me trae 2017. ¿Cómo, cómo? ¿Ese no lo escuché? El viento me llevó a ti, y tú me llevaste al cielo. ¿Y tú me llevaste a dónde? Al cielo. Ah. No, avanza la verga. Este, no encuentro el temario y estoy dejándome a ese solo. Lo que se hace por este programa, ¿verdad? Por la calidad. Vamos a hablar sobre Fortnite. Sí, sí, pero espérate, ese es el picocito, ese es el picocito de hoy. Nah, ese no es picocito. Ese es así, el tema genérico de la noche. Vamos a hacerlo en estos dos. Hoy no hay nada picocito. Bueno, hoy no hay nada picocito, pero si hay varias cosas que queríamos hablar. Ah, ya vi, ya vi en temario. Criticando, criticando gente, básicamente. Pues, ¿verdad? Una conversación de guachapita. Este, la es Hidro Kojima, Hidro Kojima y Outstanding. Ah, Hidro Kojima, en esa yo me voy a soltar, banda, yo me voy a soltar. Hay que aclarar que Billy Eilish es basura, la hipersexualidad, hipermasculinidad y cánones estéticos. Y gana Goku porque es fragancia. Ah, y Fortnite. Porque es fragancia. Si entendí esa referencia, qué divertido. Esas son las... Eh, va a ser un podcast un poco corto la verdad. Uy, madre. No, pues ahí en medio del podcast van a surgir más temas, güey. La verdad sí, la verdad sí. Siempre salimos con cualquier estupidez. Bueno. Este, empecemos, que me gustaría empezar con el de... Con los tweets, los tweets. Ah, bueno. Otra vez, ah, que los tweets van a ser en medio, o sea, cada vez que... Le van a hacer sándwich a mis tweets. Y ahora, en incultándonos, conté con Lee Cry, a ti no se te puede bajar el azúcar porque eres demasiado dulce. Ah, ese se lo dijeron jugando, güey, ese sí me acuerdo, güey, todavía. No, 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 no. No, 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 no. Todo van para Ana. Acaba que alguien que todo van para Ana nos dijo... No, 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 no. No es cierto, no es cierto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El de la vida es Konami, pero tiene juegos grandes. Tiene medios de Hideo Kojima. La creadora de Silent Hill, una de mis franquicias favoritas en esta vida, Silent Hill. Desarrolladora de Silent Hill, entre muchos otros juegos que son considerados como algunos de los mejores de la historia. y sobre todo los hechos por Hideo Kojima algunos tan grandes como por ejemplo Snatcher por supuesto la obra prima hasta ahora porque Death Stranding parece que va a ser todavía mucho mejor que Metal Gear Solid toda la saga de Metal Gear Solid y cosas bonitas ha hecho Hideo Kojima en su vida y también Konami pero ha llegado a algún punto la libertad que le quitaron creativamente a Hideo Kojima la incorporación porque recuerden gente las corporaciones son malas y el gobierno es aún peor pues fueron demasiado molestas para poder desarrollarlo el trabajo del señor del dios Hideo Kojima y pues todo comienza con el anuncio de Silent Hills el juego que iba a ser dirigido por Guillermo del Toro y Hideo Kojima que iba a tener como protagonista en el rol principal a Norman Reedus el actor que interpretaba a Daryl Dixon en la serie de Walking Dead malísima por cierto, al menos ya para el final este y pues todo inicia con ello y el hecho de que se estrena el trailer en un E3 y se crea mucha especulación sale P.t que era el teaser del juego que era un descargable que se podía jugar en en Playstation si mal no me acuerdo no sé si también se podía en Xbox pero pues con el tiempo pues surgieron estas diferencias ya antes mencionadas entre Hideo Kojima y Konami y el proyecto Silent Hills se cancela se quita P.t de la tienda descargable de la Playstation Network Store y este pues con el tiempo Hideo Kojima anuncia que está creando bajo su propio de alguna forma como una especie de juego independiente que no es del todo un juego independiente porque está recibiendo una remuneración económica y un patrocinio bastante bastante acaudalado el juego que todos estamos esperando el juego que todos conocemos ya que ya hemos visto los trailers hemos leído las teorías por supuesto que la vamos a repasar porque gente inculta como el Edgar no está metido en estos temas la verdad antes de seguir se han dado cuenta de que somos unos haters de lo peor yo tengo el message creo que es el original el 1 y no lo has jugado hijo de tu puta madre te mereces la muerte no se guarda no se no se porque no porque ocupan memori car cabrón si es que si tengo memori car tengo dos pero creo que las dos están hackeadas y no se nos quiere guardar el juego bueno el caso es de que pues si Dead Stranding que es un juego del que pues es muy extraño lo que se ha visto en los trailers hasta ahora ha sido sumamente bizarro en el sentido sajón de la palabra no 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 como que no puñetas no me corrijas yo soy un dios con Yetro May Cry me duele saber todo lo que te va a pasar pero no me ayudas a ayudar 2016 es una frase es una frase que puede tener varias interpretaciones como por ejemplo nos duele saber lo que le va a pasar a nuestro país pero no podemos ayudarlo directamente cuando vamos al baño cuando vamos al baño en los trailers en los trailers se ha visto cosas muy extrañas como por ejemplo a Daryl Dixon al actor bueno a Ron Norman Reedus perdón más bien pariendo un bebé cosas del estilo entre una especie de sangre negra o líquido amniótico negro en medio de un desierto a lo cual después de tener el bebé en brazos pues el bebé se vuelve invisible y luego se ven las manitas las marcas de las manitas del bebé en el piso como marcadas pero pues por supuesto no se alcanza a ver al bebé en sí mismo y además se distinguen unas cosas como si fueran una especie de los guardianes a mí en lo personal me recuerdan los guardianes de ¿cómo se llama este caballero? de linterna verde así como que en las alturas y todo esto y que son podrían ser un símbolo de muchas cosas y pues sí el juego en sí es raro el juego es muy raro por lo que déjame hacer una aclaración en incultándonos con Flitzy bizarro significa valiente no, no, no yo dije en el sentido anglosajón de la palabra en el sentido anglosajón de la palabra significa extraño anglosajones a los países de la zona de lo que viene siendo Gran Bretaña y este tipo de zona ¿súperlativos? superlativar una palabra no, no, no no tiene nada que ver con superlativar por favor no seas inculto no, no, te entendí eso no, no tiene que ver o sea es este relativo a Gran Bretaña agliette un muchiro por favor ah, qué bonito wey, qué bonito flash kill a ver, déjame ver qué significa para poder informar bien a la gente yo soy yo soy el conductor de incultándonos yo incultándonos yo soy el director de inculándonos termino que designan a los pueblos germánicos que invadieron el sur y ya está o sea básicamente lo que es Gran Bretaña wey, la zona o lo que más bien fue después dominado por Gran Bretaña lo que viene siendo Escocia este también por ejemplo se encuentra en esta categoría países como Galicia me parece si mal no tengo entendido ¿eso qué tiene que ver con el significado original de bizarre? en el significado de la palabra bizarre del inglés que es el idioma que se habla por aquellas zonas el significado original era algo como muy extraño algo muy perturbador esta palabra que tan icónica se ha vuelto en la cultura hispánica entonces sí es que hoy en día y ya es reconocido que Pizarro es algo valiente o muy apuesto pero ya bueno Raúl quiere decir quiere interpretar esa palabra de la manera anglosajona así es ok bueno pues para que la gente no se confunda ya aclaramos todo esto ok el caso de que Death Stranding es un juego muy extraño hace poco se ha hablado del hecho de que Hideo Kojima puso en un tweet que es un nuevo género que no es algo que pueda describir que no es algo que se haya visto antes que es algo innovador no con estas palabras yo lo estoy poniendo como lo que más bien interpretamos la gente a partir de este tweet pero básicamente lo que dice y esto lo dice textualmente es que es un género completamente nuevo dice que es un género que a él le gustaría llamar Strand que no es una especie de juego de acción ni es un juego tipo Silent Hill que tiene esta jugabilidad acartonada en la que lo principal es sobrevivir y además relacionarlo con la historia que no es algo que se haya visto antes básicamente y y Minecraft así es que pedo con este género bueno el caso es de que ahora vamos a hablar de cosas como las teorías porque las teorías de Death Stranding han sido una maravilla una una de las pocas cosas buenas que nos ha dado el internet en estos últimos en estos últimos meses probablemente este todo empieza con el trailer de Silent Hill en el que se ve al personaje principal que es interpretado por Norman Reedus como ya se dijo caminar en medio de lo que parece ser Silent Hill mientras dice un monólogo que parece ser salido de una especie de radio y suena más o menos como básicamente cuenta la historia de como su padre lo golpeaba de como trataba mal a su familia y de que era un abusivo entre otras cosas y mucha de la gente lo empezamos a interpretar como que en realidad era Hideo Kojima quejándose de Konami viéndolo como la figura paterna como la figura de la que le gustaría quejarse que está haciendo Gael voy a entrar solo contra el Gangplank esta figura paterna prohibitiva abusiva que no entiende de de la modernidad por decirlo de alguna forma de la evolución que sigue atrapado en ideales antiguos y pues que no que nada más le interesa el dinero por decirlo de alguna forma y es lo que interpretamos muchos de esta situación ay que bonito no me acuerdo como se llama pero es una maravilla del soundtrack de Silent Hill y pues si básicamente eso es lo que se interpreta de Silent Hills de las teorías de p.t no voy a hablar porque son muchas y la verdad es que para empezar no me acuerdo y para si eres viejo y no tiene del todo mucho que ver hay gente que relaciona las cosas que aparecen en los trailers de Dead Standing con lo ya dicho el trailer de Silent de p.t perdón de la jugabilidad misma de p.t la historia y pues cosas de este estilo pero lo cierto es que a la conclusión a la que llegamos muchos de los más cultos entre el fandom del todo y inexistente Dead Standing es que no tiene en realidad mucho que ver con otros trabajos de Kojima o sea que para empezar no lo puede relacionar porque ha habido gente estúpida gente pendeja que se quiere hacer la culta y rebusca cosas entre los trailers diciendo oye es que aquí en el minuto tal de tal trailer un personaje dice hola y en el capítulo número 2 de la tercera fase del segundo disco de Metal Gear Solid 1.5 que es la edición que nada más salió en Japón el personaje dice en japonés Halo que en realidad significa muerte entonces esto quiere decir que está relacionado con el mismo universo que Dead Stranding obviamente no por favor no seas pendeja por favor no seas es estúpido el Gangplung va para abajo va para en medio se me hace y pues bueno esto pues obviamente no tiene mucho que ver son teorías de gente estúpida gente falta de de mente gente que quiere hacerse la la informada la culta y además la pues si básicamente que rebusca cosas donde no las hay razón por la que principal por la que después los dejan sus novias este pero bueno eso es otro tema concuerdo el caso es de que pues básicamente eso es lo que se relaciona Silent Hills este Guillermo del Toro y Hideo Kojima aparentemente siguen en contacto de repente ves ahí en Twitter que Hideo Kojima retuite algo de Guillermo del Toro del Toro algo de Kojima cosas del estilo aparentemente se tocan sus partes si se tocan sus partes las relaciones que han mantenido aún después de que este trabajo que no se llegó a concretar ha sido buena este y con el propio Death Stranding pues que se puede decir lo que lo ya he dicho es un juego que aparentemente va a ser completamente innovador que no tiene que ver con las entregas anteriores va el el Gangplank para el medio este que no tiene que ver con nada antes visto que aparentemente va a ser un juego de mundo abierto y va a ser un mundo abierto enorme porque en el trailer aparece una montaña y en un tweet Hideo Kojima dice no esas montañas no son decoración en esas montañas vas a poder explorar y son montañas bastante grandes obviamente dice algo que llama mucho la atención y dice obviamente el juego tiene un límite pero pues como ya dije es un límite bastante cabrón lo que me da miedo es que dé flojera fíjate que no hay juegos que den bueno el Skyrim el Skyrim es el único juego así de mundo abierto que yo digo wey está muy grande pero me da hueva pero por ejemplo The Witcher Red Dead Redemption son juegos que tienen un mundo abierto enorme GTA el mismo GTA porque siempre hay cosas que explorar siempre hay cosas para ver siempre hay referencias en todos lados el GTA está vivo en todas partes y lo que me da miedo de ese tipo de juegos de mundo abierto es que dé flojera pasar por ahí hablando de zonas muertas sí entiendo también por lo mismo si es así de grande ocupa tener una gran densidad de no 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 conociendo a Hideo Kojima yo te lo aseguro te lo digo y aunque parezca ser que lo estoy mamando porque la verdad es que si lo mamo el señor es un dios te lo aseguro que el juego va a ser bueno y que el open world va a ser una maravilla y que va a estar lleno de cosas por hacer de cosas por conocer de secretos por explorar y va a ser como tipo Skyrim Skyrim es un juego tan grande en el que sigue habiendo misiones secundarias que no están como misiones secundarias porque digo esto hay muchos libros en Skyrim y entre estos libros se pueden encontrar mensajes como en las rutas tales de no sé qué lugar al norte de no sé qué pueblo existió una garra dorada mágica que tiene estos poderes y yo soy un habitante del pueblo de no sé qué pedo que está al otro lado del mapa completamente y si alguien me la trajese porque ya no puedo llegar para allá porque me vetaron de esa ciudad se lo agradecería mucho y le pagaría enormemente y tú vas y vas a esas grutas y te encuentras la garra y cosas del estilo pero no son o sea no están como misiones secundarias en el juego pero pues existen saco 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 o sea que no son misiones secundarias es es tú es como tu responsabilidad leerlo si como que tú tienes que encontrar como chingado se llega hasta ese punto del juego si este y pues yo me imagino que algo por el estilo o al menos yo teorizo o al menos es lo que me gustaría ver que va a ser el tipo de juego que va a ser Death Stranding ¿no? Fortnite es tan bueno como Skyling por supuesto por supuesto que sí Fortnite es una maravilla tiene un mundo abierto enorme bueno este ¿tienes TP? si tengo TP les cago guay por favor me faltan 27 segundos no creo que llegue esa pelea ay que buena Gael que fue cultural no tienes ahí te ríen iba a tirar es y pues sí básicamente eso y pues teorías de Death Stranding hay muchas como ya dije hay muchísimas muy buenas hay aún muchas más que son malas como las que ya dije de es que se relaciona con Metal Gear o con Silent Hill por esto este Silent Hill es otro tema al que me gustaría hablar pero es que mierda nunca voy a acabar de hablar de Silent Hill pero bueno ahorita ese no es el tema y pues sí básicamente eso Death Stranding es un juego que promete mucho que promete ser innovador el que aunque yo sea jodido me lo voy a comprar y aunque seas jodido te lo tienes que comprar no importa que no importa que tus hijos se queden sin comer semanas o sea tienes que comprar Death Stranding si eres una persona culta tienes que comprar Death Stranding y si eres una persona que le gustan los juegos tienes que comprar Death Stranding si eres una persona que respira tienes que comprar Death Stranding tienes que jugarlo tienes que exprimirlo y sobre todo pues si eres una persona que le gustan este tipo de historias raras con significado y cosas del estilo como lo puede llegar a ser en sí misma Silent Hill como ya dije como lo es Metal Gear que la historia nadie la entiende cuando me jugué el Phantom Pain pero el Phantom Pain estaba chido porque nada más era ah no es cierto no lo estoy confundiendo con Metal Gear Solid 5 no este no el Phantom Pain si estaba chido es el 5 no el Phantom Pain si pero es que no me acuerdo como está el pedo pero es que hay un Metal Gear Solid y hay un Metal Gear nada más o algo así no sé como está el pedo es que el que me compré duraba una hora si ándale ese es el que te digo que es nada más de que es una misión en un que tienes que sacar a alguien o algo así de no sé dónde de una base militar secreta si no entendí nomás hice las misiones porque las porque si ese es en el que en el que al final sale que una mora le implantaron una en un ovario o algo así si si que se lo o sea esa parte estuvo con ganas la verdad si que luego ella salta del helicóptero no Hideo Kojin es un genio señores este si pero me decepcionó mucho que era nada más una hora es que es una hora pero es una hora que puedes hacer de un chingo de formas sacas o sea puedes hacer esa misma hora de 70 formas diferentes y nunca te vas a acabar si es como si pero es como no sé se me hizo como doblar una hoja de papel y no me gusta si está chido pero no me gusta a mi personalmente ya es personal si saco saco no pues si es que la neta no es un tipo de juego que sea como que eh no me gustaría decir para todo el mundo porque suena muy edgy pero pues si no es para todo el mundo no es para todo el tipo de gustos y sobre todo no es como que un juego que sea para para jugadores casuales no es como que para meterte mucho es para explorar muchas alternativas y tengo yo la idea y pues mucha gente más o menos eh siento que coincide conmigo en internet de que va a ser un juego imposible de acabarse de que va a ser un juego con muchos significados con muchos eh secretos muchos mensajes muchas referencias a Hideo Kojima le gustan muchísimo las películas entonces yo siento que va a ser un juego ahora que tiene libertad creativa completa que va a estar lleno de referencias a a joyas del cine a joyas de otros videojuegos a trabajos pasados de Kojima que obviamente no pues que tengan que ver y si como dice mi compañero va a ser un juego imposible de acabar me gustaría mucho nada está confirmado nada está confirmado pero pero por eso digo me gustaría porque porque es algo que estamos teorizando nosotros si la verdad y pues estaría muy chido que fuera inacabable que fuera imposible de acabar algo que le haría de verdad una esencia más única o algo más original tengo la W para el Nocturn ay ah huevo el pitch el pitch mató al dragón al varón pero pues nos mataron atrás este así te gustó mucho Hirokojima quiero saber algo me gustaría saber algo quiero preguntarte algo nombre tres juegos de él que que nombre tres juegos de él o así para saber que no soy puzzle no no es eso no 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 lo digo de sarcasmo o sea lo digo de neta yo escucho que te gusta mucho Hirokojima y yo tengo una pregunta es una pregunta de verdad ajá es una pregunta nada más por andar si de castroso si saco si 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 este que le pasó a metal gear online que fue esa cosa de metal gear online la neta no se porque pues para empezar nunca he jugado un juego de metal gear aunque sea tan fan de Hirokojima nunca he jugado un metal gear yo en mi mismo he leído las historias he visto let's play he visto cosas del estilo pero pues no se y como los juegos online no me gustan porque soy único y diferente y me gusta jugar solito este y lo digo mientras estoy jugando ¿tienes amigos? lo estoy y no tengo amigos y estoy jugando LOL en este momento mientras lo digo porque soy pusher este la verdad no se la verdad no se que le pasó a metal gear online es que según yo era un derivado de un juego de metal gear y se hizo pero como que no tuvo tanta popularidad o no se a como dices las cosas me supongo que Konami intentó hacer como que un metal gear sin Hirokojima y además hecho industrializado para para vender es que la verdad es que sería chido sería chido porque creo que era mundo abierto más o menos creo creo no me corrígeme por favor si estoy diciendo algo de 40 creo que era mundo abierto la verdad no creo te digo no vi nada de ese juego bueno entonces que toda la gente que todo el público que nos está viendo nos corrija por favor si todos esos millones de personas no que si porque hay mucha gente que me siguen en twitter principalmente mucha presión social este que nos corrija por favor creo que era un juego que hicieron como como mundo abierto y era de que podías crear de hecho me gustó mucho la parte de que podías crearte tus propios mechas sacas que hay hay unos robotitos que tienen las piernas bien grandes y los bracillos así arroba evangelion si si podías hacerte tu mequita ahí podías matar hacerle cosas que alzaron malos compadre esa madre se llama titanfall no bueno no 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 es titanfall no 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 yo sé este pero si la neta no sé qué pedo con ese con ese sería súper bien sería súper bien pero al final ya nunca nadie escuchó algo de esa cosa no ahí si te fallo de hecho apenas si me acordaba que había un un metal gear online del que si supe fue el del skyrim online pero ese también según yo fue así como que fue muy X o sea como que esperaba mucho el skyrim online fue el skyrim elder scroll 6 creo no o cual era no según yo nomás fue el elder scroll el elder scrolls online online si 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 y yo te ayudo ese juego yo también tenía como que una joya prometedora pero resultó no ser en realidad nada o sea fue así es que son juegos que están hechos para no sé si coinciden conmigo pero como que son juegos hechos para un jugador como o sea por ejemplo el skyrim o sea ese si se suena como que para para jugarlo solo o sea se me figura a mí al menos en un mundo abierto y en cosas del estilo este como que no es un GTA por ponerlo en una perspectiva comparativa o sea como que es un juego como que para que explores tú solito pero sin que te estén chingando otros güeyes o sea como por ejemplo el Dark Souls el Dark Souls tiene una función la neta no jugué mucho Dark Souls pero el Edgar me vio sabe que soy malísimo en el Dark Souls porque yo no vi guías ni nada de esas cosas maricas todos debimos jugar Dark Souls sí güey yo sé que sí hemos hecho tus únicas visitas ya sé güey el Gael güey al Gael lo amo porque siempre veo mis streams pobrecito pobre vato sin que hacer pero era ahí en la casa así como que no para ayudarle a este pobre pendejo o sea chuto el stream de tres horas o el de vos creo sí güey muchas gracias Gael te lo repito la beca de AMLO dice el Nocturro apoyando apoyando la beca de AMLO me la gasté en skins de Lord mira es más la beca de AMLO va a patrocinar el Death Stranding güey el mío no pedí la beca no pedí la beca gente eso es soy anticapitalista acuérdense y sobre todo anticapulista mis jefes la fueron a pedir a las arboledas pero yo no la pedí o sea yo en la prepa no la pedí y como me resistía a pedirla mis jefes fueron a pedirla allá porque bueno porque no sé pero dinero ay se murió y otro me están hablando me parece ser que alguien murió o algo por el estilo ok ok ahorita vuelvo esperenme vamos al comercial Gael azul un comercial el álbum ¿como tú no hicieron la sección nueva? ah sí déjame me vuelvo a meter Twitter me acabo de dar cuenta que tengo como siete Twitters lo estoy administrando uno va a ser para mi cuenta que está en mi YouTube otro va a ser para mi uso personal y otro que no sé quedaré con para el gente ¿no? no no yo iba a ser dedicado también a mi canal de YouTube pero pues ya tengo otro dedicado tengo dos dedicados a mi canal de YouTube pues que sean dos uno para el gaming y otro para Chaf sí aunque es el mismo canal ¿verdad? bueno pues en incultándonos con Yetro tenemos tú vas a superar puedes creerme pronto estarás encantado encantando a las ratas de nuevo mientras yo continuaré mi búsqueda de un licor memorable memorable ¿quieres otra? bueno la venganza es buena el resentimiento es malo Yetro May Cry 24 de abril 2017 muy buenas gracias me conmueven voy a hacer una crítica a este gran filósofo llamado Yetro la verdad es que va a ser una crítica totalmente constructiva en vez que la crítica va a ser una opinión es un excelente filósofo yo creo que todos deberían de leerlo que todos deberían de compartir sus enseñanzas sus sus grandes preceptos sus proposiciones indudables su sabiduría su sabiduría su sabiduría hay que compartirla hay que leerlo hay que estar hay que estar despiertos hay que estar despiertos en el mundo no puedes ir ahí caminando por la calle y sabiendo que no han leído Yetro entonces yo creo que Yetro es una persona excelente un gran filósofo un gran pensador y ¿qué te puedo decir? lee la de las cremas es mi favorita la de las cremas ¿cómo se combate la resiquedad de párpados? se pone para su amor es algo así la clase ¿no? sí bueno ¿cuántos switches tengo? no podemos acabar el tema porque yo creo que le rebotan los ojos cuando vaquea se agacha se hace pulpo y empieza a hacerse un pulpito porque su sombrero hace un pulpo y ya gracias no se nos murió acá de baski Mr. Cracker que los básicos le quitaron el escudo al bueno ahí vengo nice lo vengan ahhh 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 pues incultándonos con Raúl con Getro May Cry tenemos esta frase que que es una dualidad ehhh muy motivadora por cierto motivadora muy motivadora que recíprocamente ehhh ehhh te complementan te complementan ambas se complementan no son palabras de gran significación palabras de gran de gran impacto no palabras que llegan que llegan 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 al corazón llegan llegan con cierto sentimiento que no las palabras no me alcanzan para para explicar el sentimiento que nos da que nos dan nuestras palabras es ehhh y bueno estas frases tan motivadoras tan nos dan algunas una gran enseñanza en otras podemos sentir una gran empatía una gran empatía no porque llegamos a identificar podemos llegar a identificar y bueno pues esta frase de la de la que estoy hablando esta frase de la que estoy hablando más o menos viene diciendo viene diciendo viene diciendo viene diciendo como viene diciendo que no tengo que la tengo viene diciendo una dice no puedo no pude arreglarlo tuve que romperlo y la otra dice hay cosas que no se pueden arreglar no existen las piezas para ello solo necesitan tiempo muy muy exacto muy muy concreto estas palabras fundamental no puedo no puedo no puedo no hay palabras para describir en ese momento no existen aún las palabras este los adjetivos de que describan esos sentimientos y en mi cosas que nunca nunca le han hecho así y bueno pues esta no me dio la filosofía de dietro ¿verdad? porque escuché cosas muy potentes emocionalmente si es que perdí la frase y me aventé un rollito en lo que la encontraba y ya la encontré jajaja 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 El tema continúa vigente, no hemos terminado de hablar de este tema, solo que estamos teniendo una pequeña interrupción, estamos esperando a nuestro buen amigo Yetro, nos termine de hacer lo que se que se que esté haciendo, es de todo eso lo tenemos que hacer, dijo que se le murió una persona ahí, eso fue lo que dijo el último, pongan música, un perro triste, ya nuestros radioescuchas ya estarán un poco, un poco como, ya, 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 ya empezados de escucharlo a mi, muy bien. Si no, 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 si no. La musicita. Bien. Selección potente. Recio, empieza a recio Bello, es un maravilloso Es que vea que no recuerdo Es que vea que no recuerdo Que se puede despejar Es que vea que se puede despejar El centro no recuerdo Esa es una sección A la gente recuerdo Que se podría despejar A la gente recuerdo Es una sección Esto le dice Por favor, díganme que no leyeron tweets sin mí. No, no, no. Estamos esperando para continuar con el tema, para... Bueno, pues, encontrándonos con Detro que debemos leer. Estaba muy mal y así estaba bien. Detro... De ese tweet sí me acuerdo. Si estamos leyendo tweets, culeros, no. No, leímos nada más un arrepentido, el de... El de la crema. El de la crema es buenísimo, wey. Soy una bestia de ingenio. Mi favorito, aquí tenemos... Déjame que te presento Detro. Perdóname que no te haya presentado. Genio, ilustre, pensador, filósofo, crack, número uno, bestia. ¡Preséntalo como es débil! Poeta y literato. Aquí está nuestro poeta, favorito, Detro. Crema, hace cremas para los ojos. Abón. Vendo también, este, tamales, cremas Abón. Eh, Mary Kay. Andrea también, Andrea. Eh, fuera de fuego, la venta de tamales. ¿Topper, wey? Sí viajan, eh. También vendo topper. Se ocupan para la oficina, me avisan. Está chido ahora, está perso. Si quieres comenzar la partida. Ya me, ya... Es que ya... Dale la partida. Yo no quiero jugar la de ustedes, Feben. Que me está escuchando mucho del, del podcast, tío. ¿Jugamos a Ram o qué de tú, mi estimado? De Gael. Pero una vez que ya llegaron los contendientes, vamos a continuar con este nuestro podcast. Nos quedamos en el tema de Hedokujima, el primer tema. Ajá. Y bueno, pues para concluir, porque la neta ya, pues me fui a chingar mi madre. Me trajeron de cenar, me dijeron que no me iban a traer de cenar. Este... O sea, les dije que no me trajeron, más bien. Pero... Eh, pues sí, Dead Stranding es un juego que se ve muy bueno. Y se ve muy bueno, y se ve muy bueno. Parece que va a ser muy bueno, es uno de esos juegos raros. Bueno, no, no... Va a estar muy bueno. Y va a estar muy bueno. Tienen que comprarlo todo el mundo. Y va a estar muy bueno. Todas las personas de este planeta tienen que comprar ese juego que va a estar muy bueno. Del dios Hidokojima, porque va a estar muy bueno el dios Hidokojima. Va a estar muy bueno. Y otro. O sea, es un... Es un creador de videojuegos que ha hecho maravillas estando bajo la... Bajo las restricciones que puede llegar a imponer una... Empresa sobre él. Y ahora que tiene una libertad creativa absoluta. O sea, no me imagino con que no... Con que no pueda sorprendernos. Ya como he visto, el... El este... Los trailers y todo esto, pues... La neta se ve muy cabrón. Se ve que va a ser un juego muy muy cabrón. Y pues ya. Básicamente eso. Ok. Muy bien. Un aplauso. Yo quiero... Remarcar que eso fue un pensamiento muy acertado. Y va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Y va a estar muy bueno. Así es. Bueno, con el siguiente tema, introduciendo el siguiente tema con... A ver, yo lo introduzco. Aparte de un pequeño fragmento de nuestra sección. No sé quién de nosotros fue el primero que clavó el puñal. Pero ahora da igual. 2017. 2017. Soy un genio. Soy una maravilla. Soy... Una vela entre la noche para los... Insensatos, los impuros y los pendejos. La resurrección del Zip Hawking. Mejor. Más grande todavía. Este... Ahí va el siguiente tema. Aclarar que Eilish es basura. Sí es. No tanto. Vamos a poner... El Gael. El Gael tiene argumentos en contra de las artes. En contra de los que... Ok. No tanto. Queremos saber. Escucha el silencio de la aniquilación. Déjame les pongo la ronda de plantas contra... Muy acertado. Muy acertado. Eh, oiga. Queremos escuchar estos argumentos de por qué dices que no tanto. Que no es tan basura. No sé. Solo para llevarla contra. Un gran argumento. Un gran argumento... No sé. No se podrá mal... Al porca... No, entonces... No, no... No, no. No estaba bien, estaba bien. Eh, yo quiero escuchar primero... Te quiero escuchar a ti un chilo. Mi novio. No, mi novio. Quiero escuchar lo que tienes que decir... Tu opinión que tú propusiste Tú propusiste este... ¿Yo primero? Sí, tú primero, dinos para expláyate Ok, déjame me explayo, yo Tengo mucho odio cargado Este... Ok Empezando es mujer, ya empezamos mal ¿Qué? ¿No es cierto? Loool Bueno, de hecho sí, de hecho sí tiene mucho que ver Porque parte de lo que quieres Es lo bueno que tienes Eso, eso Ahí está el ejemplo de lo que quiero hablar Precisamente Muchas de las personas Este... Ah, perdón Me hice bolas La popularidad que ganó Will Dielich Fue principalmente porque es mujer Y es medianamente atractiva Y teniendo esas dos cosas Dentro del ambiente de la música Eh, ya Ya rompiste Eres... Ah, bueno Y otra cosa muy importante también Su nivel edgy En cuanto a escribir canciones ¿Su índice de edgicidad? Sí, su índice de edgicidad Se basa en escribir canciones Que ya la mayoría de los autores De autores Eh, bueno Que hacen temas parecidos Ya escribió Quiero hacer una canción Por ejemplo Uno... Bueno, sí Una quote que vi por ahí en Twitter Bueno, no en Twitter Bueno, en Facebook Vi una captura de Twitter Que decía O sea, Billie Eilish Es esta clase de persona Que hace música Para niñas de 15 años Que creen que podrían matar a una persona Cuando en realidad Les da vergüenza pedir Cat soup Más cat soup En los restaurantes En efecto En efecto En efecto En efecto En efecto El Gael Se sabe su edad Güey, qué mierda Es muy acertado Tu comentario Ya, cierro la quote Continuando Eh, un ejemplo De esos artistas Que ya han escrito Muchas canciones Y que ha hecho Billie Eilish Ha hecho Pues la misma idea Pero con canciones Más basura Y con un ritmo Más teafoso Es Trippy Red Y bueno Dentro de lo que viene siendo El trapo Que Billie Eilish Se metió mucho Con el trap Eh Quiso ser como que la Quiso ser como que Muy trap Se buacal Que no, sí Trap sentimental Trap con emociones Y sí Pero la verdad es que Terminó siendo Música genérica Comercial Popular Y muy, muy mal hecha Lo podemos ver Con la última canción ¿Verdad? Bueno, la que más La que más se ha popularizado Ay, güey Me gustaría Ponerme del lado de Gael Nada más por Por llevar la contra Como quien dice Y sin argumentos Así que no me chinguen Si me ganan muy fácilmente Pues es que la neta No, no tiene caso Ponerte al otro lado No, yo sé que no Pero pues Por llevar la contra De hecho la idea del tema La idea del tema Era de echarle basura Bueno, sí Mejor echemos de basura Todos Sí, porque Si no es realmente Tu postura No lleve mucho caso Y pues Y pues bueno Realmente Repito Reitero Yo quiero Readjudicar Que la idea De echarle basura La idea Era de hacer Ok Bueno Quedémonos con eso Y Gael es un pendejo También 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 Bueno Mucha de su popularidad La ganó Porque es mujer Y porque es medianamente Atractiva Y todos los hombres En internet Se quedaron como Wow Está bien guapa Su música Voy a consumir su basura Porque es mujer Y está bien guapa Y si escucho su música Va a coger conmigo Y pues o sea Da como que Tienen razón Más o menos Como Britney Spears No Que fue así como La primera de este estilo Como que Morra a Sethi Que están guapas Y que los hombres Las escuchan porque Están guapas Y creen que les va a hacer Una striptease Nada más porque La escuchan Y que las mujeres La escuchan Nada más porque Poseen moda En efecto En efecto Y no tiene mucha ciencia Repito Son canciones Con la misma forma Y con las cosas Que ya se han hablado Y canciones Que se han hecho Mucho mejor Y que ella Realmente Canciones de las que Nunca se iba a haber Metido en el terreno Porque realmente Era innecesario Pero pegó demasiado Pegó demasiado Porque siguió Una fórmula Muy, muy, muy buena Que eran hacer canciones Pegadizas Genéricas Baratas Y monótonas Y que hablen de amor Tienen que hablar de amor Ajá De amor o de depresión Para pegarle a la gente Exacto, amor o depresión Para pegarle a los morritos De 15 años Y morritos de 14 años Que están como que En su depresión Perdón ¿Qué? Perdón No, no entiendo Yo soy de esos güeyes De los de 15 años Que están en depresión Ah, ok No, ese era tu Twitter Ese era tu Twitter Al rato van a ver Entonces una vez Una vez que me he explayado De esta manera Yo creo que podría ir agregando Después más argumentos Mucho Bueno, pues yo creo Que su popularidad Se basa en que Da justo en el clavo ¿No? Porque Últimamente También como Hablábamos en el podcast anterior La música que se hace ahora Es para vender Ella es mercadotecnia Ella Vende por su imagen Es una Quinta pseudo Pseudo alternativa Que se viste raro Porque nadie La puede forzar A vestirse de alguna manera Entonces la gente Dice Oye, yo me identifico con ella Yo quiero ser como ella Entonces por eso Atrae, jala A varios chavos Por eso hay muchos delincuentes Hoy en día El público Es gente joven Es gente joven Que Es más Susceptible A sentirse Identificada Con ese tipo De artistas Bueno, artistas Entre comillas Este También su Su intento De hacer Su música Un poco diferente A lo usual Es algo que atrae A los únicos Y diferentes Que es La mayor parte De la población De Entre 14 13 15 A 20 A 20 Aos Por así Por decir Una edad Porcentaje Que es El 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 grupo etario De mayor De mayor consumo De música El que mayor El que más pega El que más usa internet Y el que más compra Discos con dinero De sus papás Y más va conciertos Con dinero De sus papás Así es Sí Es mercadotecnia Perdóname mamá Da muy bien En el clavo Con la fórmula De hoy en día Que es una Mercadotecnia X Mercadotecnia Muy fea Y a mí me gustaría Mucho La verdad Si fuera de juego Me gustaría mucho Escuchar Porque yo creo que Gael sí tiene argumento Realmente me gustaría Escuchar que Que Gael De un argumento Que no es tan Más hurabilia Porque está bien buena También También Ok Empezamos bien Empezamos Empezamos vez Porque tiene Unos senos Grandes Del Roger Ay mi queridísimo Roger Lo extrañamos A mi gordis Todos aquí Extrañamos al Roger Todos lo extrañamos Obviamente Che gordo Puto Es que Gael Es un cerdo De estas cosas A ver Gael Defiende a tu novia Güey Mami La escucho Ya pensamos Que tenías Paca en el cerebro Bueno Entonces Pues no tenemos Nada en contra Pasemos al siguiente tema Y a Y a Trotonista Tu postura Pues que la neta No la escucho Güey Y ya pues Más o menos Di mi postura Relativa al tema Ayer Que tratamos Más o menos Lo mismo De que la basura En la música Y eso Y pues la neta Como te digo ¿Se escucha a la RONAR? Para clausurar el tema Este También tendremos Un pequeño fragmento De nuestra amada sección Incultándonos con Getro Escuchar a mis pasos De eso Escuchemos a Billie Eilish En vivo Aquí la tenemos Así es Hello my friends Esa tiene la canción La Billie Eilish Esa es Esa es Esa es Esa es Hola ¿Sí? Bueno, pasemos a la sección de incultándonos con Raúl... No, por favor, no, no ha habido sección de esa. Y lo gracioso es que, despues de lo que te di que creíste que eras irreemplazable en 2017. Va para nada ¿verdad? Así como que de fuckboy, como que intento de fuckboy y fracasar. Va para nada eso, yo creo… No, no es cierto, nada, va para nada. Aquí nada, tiene que poner una persona. Cabe destacar que todo esto son elementos ficticios, nada tiene que ver con personas reales. ¿A que sí? Ana de la secundaria te gustaba. No, no es cierto, no es cierto, tú no sabes nada. Lo dijiste antes de empezar el instante de hoy, la relación de Ana con Raúl. Bueno, una vez que vamos a terminar en tema con una conclusión, pues, muy buena. Es basura, ahí está, ahí queda. Así nomás quedó. Como diría el pirata de Culeca. El siguiente tema... Nuestro buen amigo Haciel, un saludo, Haciel, si nos estás escuchando. Como diría, métete el dedo, así diría Hugo. Ahí va el siguiente tema, hipersexualidad y masculinidad. Quiero cerrar todavía más con una frase de Billie Eilish que me gusta mucho. El respeto al derecho ajeno es la paz, así es. Eso se lo robaste. Eso también me lo robé como mis tweets. Una frase que me llegó al corazón. No, 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 Coco no, Coco no. De Amado Nervo, ¿no? De Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker. De Petrarca, Petrarca. De Petrarca. El 15 de mi prima, 27 de agosto. El 15 de mi prima. Entendí ese referente. Ahora, pasemos al siguiente tema. Yo de verdad no lo entendí, pero muy bien que he quedado. Hipersexualidad, hipermasculinidad y cánones este... Es el siguiente. Bueno, yo hablé mucho en el de Hideo Kojima. Ustedes dos hablaron mucho en el de Billie Eilish. Le toca al Gael, güey. Yo quiero hablar en el de cultura a la hipermasculinidad, güey. El del culto a la hipermasculinidad. El de hipersexualidad puede hablar al Gael. en los lugares medios revelan al Gael. Me dejó. Ollie. No, no, no. El coco no, el coco no. El coco, no. El coco no. No te les ves. Gael, podrías darnos tu postura sobre la hipersexualidad, hipermasculinidad y los canones estéticos de la sociedad actual, suena como la rúbrica del piano, así como da su postura sobre la heterosexualidad y pernoscomunidad y canones estéticos, así como fomenta los valores así como fomenta los valores, ándale, es lo que siempre pone así como fomenta los valores entre los del equipo y respeta respeta los intiones de los demás y la diversidad cultural ahora Rival comienza por favor no sé muy buena aportación en primera instancia ¿cuáles son las bases? ¿de qué hablaremos? este ok no me informé muy bien del tema, así como todos los postos anteriores, pero lo que más o menos entiendo con los canones estéticos es con cómo se han formado ahorita, déjame nomás hacer una aclaración ahorita acabando esta parte yo quiero leer una oratoria que hice en secundaria acerca de los canones estéticos me acabo de acordar de algo muy relevante para el tema porque yo la verdad no tengo ni idea de qué es la hipersexualidad no sé qué es eso, no sé si yo lo tengo no sé de qué es pero dice sexualidad y estamos en el 2019 así que debe ser algo malo la hipersexualidad es el aumento repentino a frecuencia extrema en el líquido en incultándonos el día de hoy entendremos qué es la hipersexualidad la hipersexualidad en ese momento representa la frecuencia extrema en la actividad sexual aunque la hipersexualidad puede presentarse debido a algunos problemas médicos estamos hablando de la hipersexualidad en el término sociológico en el término de fenomenología cultural así que la definición esa es la científica, la definición médica es .wikupedia.org barra wiki barra hipersexualidad come frutos y verduras eh adicción al sexo no pues no no se llama... no no no, hay otro nombre ninfomanía, ninfomanía se llama uuuy yo me gustaría mucho tocar el... me gustaría mucho tocar ese tema nada hipermosculinidad de baja mayor esa porque pero donde esta mi equipo solo esa cali no sirve para nada me cago oh ya veo la hipermasculinidad son como... son como las cosas bases del... el género básicamente lo que debe de ser para un hombre y lo que debe de ser para una mujer yo me lo interpreto como en la publicidad ¿no? osea como que... osea de que... pues todos sabemos que el sexo vende ¿no? osea en general lo decía Flitz y Betting el otro día eh... tenía una serie en la que ponía portadas normales relacionadas al video y tenía dos vistas y luego ponía en el... la portada en el último capítulo una chichona y tenía noventa vistas y tenía una vista tenía noventa vistas ya tenía tres vistas yo creo que más o menos así es como jala ¿no? osea por ejemplo por ejemplo algo que se critica mucho entre nosotros los anticapitalistas eh... entre mi comunidad a la que yo pertenezco que la neta no, no pertenezco pero bueno algo que se critica mucho es por ejemplo la publicidad de los perfumes porque es así como que donde más se muestra como que esta... esta onda ¿no chavos? de cánones estéticos lo que se tiene como que ideales de vida perfecta porque tu ves por ejemplo una mujer bien buena y un hombre acá bien guapo no, más que una mujer bien buena que si se ve muchas veces lo que ves es de que un hombre musculoso una mujer con un rostro muy bonito que además están en una playa en Vietnam o algo por el estilo que son cosas juzguesas mientras que en Vietnam hay una guerra o no sé algo por el estilo que además osea pues no tiene este... osea como que es una forma de ver en resumidas cuentas como que la... a donde están apuntando los ideales de vida perfecta y de los cánones estéticos ¿no? si, 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 si osea como que ponen una base de como deberías de ser de como deberías de ser yo perfecto y la relación de esto con la... con la hipersexualidad es que pues bueno la publicidad como todos sabemos lo decíamos ya con el tema de Billie Eilish muchas veces pega a lo mejor un artista un actor o una actriz o le dan papeles nada mas por el hecho de ser eh... de que encaja mucho con los cánones estéticos lo veamos con por ejemplo eh... que se yo es Carson Johansson yo no he visto las películas en las de Carson Johansson así que no se que tan buena puede ser como actriz verdaderamente que buena tira este... pero pues por lo menos este en lo que le he visto de papeles como por ejemplo películas como eh... pues si la mas conocida que tiene actualmente no los vengadores o cosas del estilo pues no es como que resalte por sus... no, no es como que alguien que decide por sus capacidades actorales ¿no? como diria yo Roger como diria el Roger como diria el Roger por sus... ay 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 vamos a quedar que Roger se lo dijo a Denise para arruinarle la vida mas a Roger oh no regreso al primer... al primer podcast y entenderán de que estamos hablando minuto... era una con minuto 58 Roger dice que las escenas de Denise Roger dice que las escenas de Denise les atraen eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo que son su único atractivo Roger basura yo quiero aclarar que yo nunca hablé mal de Roger yo nunca hablé mal de Denise, yo no tengo nada que ver por favor y a Raul le gusta Ana todavía ah si pero eso es aparte yo no hablé mal de Denise ni de Roger ya lo acepto el tema picosito de hoy es la relación entre Raul y Ana no, 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 no el tema picosito me voy a desconectar apenas empiecen a tocar el tema jajaja ok, está bien no, no da para tema, no da para tema hay que decir a la hipercultura, a la sexualidad eh, continuemos con eso el tema picosito de hoy preguntas y respuestas con Raul su relación con Ana en el tema de la publicidad por ejemplo que pues si básicamente pues eso la gente pues empieza a ser culto a cosas que son canones estéticos que son cosas que se utilizan para vender que las empresas abusan de ellas para poder vender también en sí mismas y digo me parece que es como que un poco contradictorio no quejarse de los canones estéticos porque pues obviamente si tú quieres vender un producto y tú no vas a poner a una persona fea en tu y fea es este en el sentido obvio de la palabra en el sentido subjetivo no vas a poner una persona fea porque pues no quieres que tu producto se relacione con personas feas exacto, no vas a poner a una persona de pueblos originarios a menos que sea para humillarlo en el jajaja exactamente que esa es otra cosa pero bueno eso no lo vamos a tocar o sea de que el abuso y la risa muchas veces producen de que también se quede más grabada una cosa pero ponen a un hombre bien guapo exitoso o millonario y al lado una personita de un pueblo mágico por ejemplo relativo a eso de la publicidad graciosa me parece que es por ejemplo muy bueno al menos a mi me gusta mucho la publicidad de Old Spice que sale este Terry Coleman creo que se llama si mal no me acuerdo o no no creo que Terry Coleman es otro mamado negro pero bueno el chiste es de que es un muy mamado que sale gritando en los anuncios sale gritando en los anuncios y pues la risa y pues la risa así es y te queda muy grabado ah es el negro de Old Spice pero inconscientemente o sea aunque no estés pensando en Old Spice estás pensando en el negro de Old Spice y por tanto estás pensando en la misma Old Spice no yo creo que eso ya sería más bien para lo que sirve la publicidad para que se quede crack que eso es capitalismo consumismo más que nada consumismo si consumismo que es parte del capitalismo a fin de cuentas pero pues no es si si pero es más específico más específico más específico capitalismo digo consumismo soy de consumismo bastante y también quiero tocar el tema de infomanía que es de eso yo te puedo hablar compadre es que es que estaba analizando le timí mucho de que mucho de que dar y me gustaría saber la verdad que opina ajá pero bueno ahorita 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 vamos a acabar con esto así es ahorita ahorita eh en fin estamos escribiendo qué es todo esto estamos diciendo que cómo se aplica estamos diciendo cómo lo podemos ver pero no estamos diciendo si está bien o si está mal creo que en este momento ya se puede ya se puede haber dado una idea de que está mal o que está muy este cómo decirlo de una manera no creo o sea bueno está muy jodido entre comillas verdad está muy wow no puede ser yo creo que es algo malo pero es algo que no se puede evitar en efecto no sé como que se podría comparar es como fortnite es como las caries wey bueno no como las caries porque las caries si se pueden evitar es como fortnite es como fortnite es malo y no se puede evitar no fortnite si se podría evitar si los niños fueran a la escuela y cosas del estilo pero espérate aquí hay una relación aquí hay una relación muy grande aquí hay una relación muy grande porque esto ya no se puede evitar ya que ya se ha construido toda la sociedad así imaginemos que las personas feas son las guapas se hayan construido como si hubieran sido las guapas en realidad porque la belleza es subjetiva eso sí cada cultura tiene sus propios ideales de belleza eso también es verdad sí 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 pero generalmente así como que globalmente alguien guapo es el que tiene la cara más simétrica el que tiene menos defectos y así verdad fíjate que a nivel biológico sí hay terminologías que son como que la estética en sí misma pero ok continuamos sí pero pues a la sociedad no es como que o sea se va construyendo en base a lo que a lo más popular ajá entonces como que bueno aquí hay algo que me gustaría crear porque por ejemplo la idea de por ejemplo el hombre musculoso o la mujer delgada ajá sí este es relativo es relativo porque un hombre musculoso representa a alguien que puede proteger a la mujer que se supone que a nivel biológico es como que lo que se busca que el macho proteja a la hembra cosas del estilo este de y en la mujer pues que tenga este como se dice salud y que además que sea una progenie no una progenie un cónyuge saludable que pueda producir una progenie productiva una progenie saludable o una progenie a la que no la vaya a matar un pinche catarro o algo por el estilo ¿no? suene muy español ¿verdad? pues pues sí básicamente entonces a nivel biológico también hay formas de constituir como que la estética y es como que algo natural buscar como que ciertos movimientos o ciertos patrones también se habla de que a nivel psicológico por ejemplo en una pareja se buscan rasgos de una madre por ejemplo pero eso es lo que ven los que ya están controlando esto pero lo que ven las masas eso ya digamos que bueno los que los que ven eso es lo que ya lo estudian y los desinformados que son básicamente las masas los desinformados entre comillas ¿verdad? lo ven y les gusta lo ven y les agrada entonces lo siguen porque ya crearon bien la estrategia de que de que es lo que ellos decidieron que es lo que es guapo y que es lo que no que es lo que hace el hombre y que es lo que no hace el hombre como debe ser una mujer y como no debe ser una mujer ok ya se construyó algo relacionado a lo que hablamos allá con las ideas de género ¿no? con los trapitos si, 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 los trapitos eso fue lo que ya construyeron pues quien sabe quien es la idea no se quien los construyó alrededor del tiempo supongo tal vez la sociedad misma tal vez la elite poderosa que nos controla a lo mejor a lo mejor a lo mejor yo tengo una teoría que a lo mejor primero se fue construyendo en la sociedad y luego ya la elite poderosa de la que hablas ya la fue manejando fue manejando esa información y lo fue manipulando para ya ahora si si, si, si ahora si ya esa información la sacan y la ponen bien para poder controlar bien a las masas y poder decir esto es mujer y esto es hombre esto está bien y esto está mal y así wey yo digo que no es la revolución wey yo digo que ahorita menos si ojo hay algo que no me agrada de lo que estoy hablando y es que de aquí salen muchas mujeres que dicen no wey yo soy bien macha y ese tipo de cosas entiendes yo soy que? yo soy bien macha y yo soy un alguien muy fuerte yo soy independiente y todo tipo de cosas y no se que decir porque a lo mejor ahí ya me estoy contradiciendo yo solo porque a mi honestamente no me gusta este tipo de mujeres entiendes yo tengo una tendencia a que me gusten las lesbianas wey así que no puedo opinar osea a mi no me gustaria que mi bueno no me gustaria que mi pareja estuviera de que hiper hiper fuerte no como mares wey como el mares wey no sé si te sepas esta historia pero una vez nos dijo de que el quería una mujer musculosa que le pegara bueno de gustos a gustos y vamos con con michel garcía pero es que ahora le pegara a ella naaa no wey wey no como debe ser como debe ser ah wey es que me conto cosas pero pues no lo puedo contar aquí si puede si puede no no puedo wey wey no bueno conociendo males yo se que le vale madre wey y si me la conto a mi que no soy tan osea si somos amigos y todo pero no soy como que si la mas probable es que sea mentira asi que todo lo que diga va a ser mentira el mamon dale ya dilo no osea me dijo que si hacian asi como que cosas pues del estilo no asi como que oye pues pegame arañame la espalda ah cosas que todos hemos hecho no creo yo me supongo yo no me mire cae aqui en sus fetiches eh digo yo esclavizo y eso eh yo le digo simplemente normal no supongo ah si wey osea por ejemplo a mi me gusta cuadrata de blancas y ese tipo de cosas no 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 menores de edad no o bueno ahorita si puede ser menor de edad ahorita no hay plata si eres si yo tambien no hay problema si bueno si es cierto la celta de blancas es buena mientras es menor de edad si viene per incultandonos con yetro jajajajaja el tiempo vale oro el tiempo vale oro al año 2017 que 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 dije el tiempo vale oro pero no lo vas a poder vender ajajajaja wey soy un genio wey time to admitirlo wey soy un un prodigio otro filosofo un clásico filosofo en proceso en potencia la neta debia haber ido a filosofia en mi casa la neta debia haber ido a filosofia en mi casa Oigan, ¿se dieron cuenta de que la mayoría de los filósofos eran de la burguesía y eran acá personas bien...? Algunos sí. Algunos sí. La mayoría. Pues un gran porcentaje, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar en otro punto de escritorio. Por ejemplo, este, creo que fue Lenin, dijo que cada historiador ve la historia desde el punto... O sea, cada historiador escribe desde la clase social que quiere ser, dependiendo de la clase social de la que quiere ser. Sí, sí. Porque, por ejemplo, tú eres Lenin, puedes decir que los revolucionarios franceses eran azotadores, eran nada más este... Podrías decir que Adam Smith era un loco, que Diderot era un pinche asesinose ya en proceso. Podrías decir que... Sí me acuerdo de ese bloque. Muchiro, hágale ya. Quiero compartir una quote que me gusta mucho de Diderot. Dale con eso, por favor, Muchiro. Una quote de Diderot que me gusta mucho es este... Dice... El hombre no será libre hasta que el último rey se ha ahorcado con las tripas del último sacerdote. Aplausos, por favor, aplausos. ¿Sabes que esa es la inmediata es tú, no? Esa es la que creaste tú, ¿no? Ah, sí. Güey, mi ping está en 700, no sé qué pedo. Dijiste que para vencer el miedo al agua debía lanzarme al mar en 2015. Filosofía de alto pedo, ¿qué les digo? Un éxito, es un éxito. Bueno, entonces, en conclusión, la hipersexualidad y hipermasculinidad y... Espérate, todavía no concluimos, cabrón. Bueno, ya no salimos mucho del tema, pero todavía no concluimos. Ah, bueno, bueno, continuemos entonces. Este... Ah, sí, te decía, de hecho, te decía. Ah, sí. Este... Ah. Bien, bueno. Estos fueron construyendo lo que es mujer y lo que es hombre, y así se formó. Entonces, no puedo decirte que está mal o que está bien realmente. porque al final de cuentas de una manera u otra vamos a terminar teniendo cánones de qué es lo de mujer que lo de hombre, al final al final siempre vamos a tener uno, siempre vamos a formar uno digamos que desde el principio de los tiempos no tomamos este cánone que el hombre es el fuerte pero vamos a tomar otro y vamos a tener otro y se va a hacer ¿entiendes? es como algo inevitable entonces no sé, no puedo decir que está 100% mal lo que sí te puedo decir que está 100% mal es que desprecien y que digan por favor cállate los hijos que algo que selfie está mal o que ciertos los ojos están mal o no son estéticas o por el estilo que desprecien es que mira relativo a eso de por ejemplo algo de lo que se habla mucho por ejemplo es la gordofobia ¿no? o sea como que sí, me dan asco los gordos sí, me dan asco los gordos pinches locos ¿a poco no se ven a sí mismos? ¿por qué no se ponen a dieta? cosas del estilo o sea, porque eso es insalubre y no sé qué pedo pero en otros tiempos los carones estéticos ¿hablan de mí? este güey en otros tiempos los carones estéticos saben de que la gente gorda era como que la onda por decirlo de alguna forma ¿no? en una forma ¿qué entiende a la chaviza? porque representaba opulencia representaba capacidad para pagar comida para mantener un estilo de vida acaudalado porque en otros tiempos la comida no era un bien que podías ir a comprar en una tienda sino que tenías que cultivarla por ti mismo tenías que cultivar para un señor feudal y este señor feudal por lo general era el que ganaba mucho dinero tenía mucha comida y era el gordo a diferencia de los obreros y este tipo de cosas que pues a huevo les alcanzaba para comprar en la tienda de raya le daban tortibonos y pues 5 tortillas ¡Tortibonos! ¡Tortibonos! y así tenían un kilo de frijoles y un kilo de arroz para toda la semana y la despensa y cosas del estilo ¿no? en otros tiempos también podemos agregar se me está cortando güey si, si te estás cortando un chorro un chorro güey mi internet está valiendo venga güey a ver espérame déjame desconecto de la llamada y me vuelvo a conectar ok podemos agregar ok ya no quedamos cortando tanto pues creo que no acabas de entrar no pues ahí estoy hablando puñetas si bueno perdóname déjame hacer un pequeño una pequeña una pequeña aquí pausa para que sigas podemos saber que los canones estéticos y esas cosas son y pueden cambiar a lo largo del tiempo pero con dificultad ok espérame se me está cortando bien macizo se me está cortando bien macizo no sé qué poco en mi internet bueno esperemos que pase pronto desconecto le voy a conectar pero básicamente de internet de tu laptop es que no puedo es que no puedo we mi jefe me cagotea me dice no seas puñetas a mí me está jalando bien entonces pues me cagotean no 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 es de tu computadora o sea de que le suene esto de la red bueno pues tengo el wireless y ese pedo pues ya se acabó la partida déjame lo hago hecho madre si quieres hablen contándonos con yetro el frío es absoluto me pregunto algún día me dejará de recordar a ti cualquier cosa que veo en el mundo 2017 poeta de alto déjenme quito el internet déjenme quito el internet y ahorita vuelvo como en un minuto pues sí gente aquí andamos aquí andamos y todo el pedo y pues ese tipo de cosas que no sabes qué decir en un programa en equipo cuando te quedas solo ¿verdad? aquí andamos ojalá que se estén divirtiendo y ahorita empezaré a mandar saludos si estuviera en stream y cosas del estilo pero mientras hago eso de mandar saludos saludos Ludovico15 saludos Panchito14 saludos ChiquitoPro1421 y sí mientras sigo saludando gente saludos Mimal Capone que estás en el chat saludos WhateverTomorrow saludos Willyrex saludos Vegeta Vegeta mucho tiempo sin verte cosas del estilo este voy a a tatatata mostrarle disponible tu chingada madre administrar redes conocidas ¿dónde era para el detector de errores? aquí es solucionador de problemas de red desconectarse del internet bla 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 todo muy bonito todo muy bello y pues sí aprovechando que estoy sin llamada Gael es puto y Edgar es un pendejo y Gera no vale pipí y pues sí mis tweets no me sigan en twitter twitter lo tengo abandonado igual que instagram pero pues si quieren reír un rato de un morro LG de 14 o 15 años 14 creo que tenía cuando empecé esa cuenta este pues sí síganme bueno no me sigan nada más vean mis tweets qué tipo de problemas de red está experimentando bla 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 tu chingada madre adaptador o red wifi resolviendo problemas bla 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 se está reiniciando el internet ojalá que no se corte la grabación me supongo que no tiene nada que ver pero como quiera odiaría que se cortase la transmisión siento que verga es que probablemente se me escuche muy bajito pero es que tengo el micrófono lejos y tengo que hablar no lejos lejos pero lo tengo medio lejos y tengo que hablar bajito porque ya todos en mi casa están dormidos y si no me van a venir a cagotear llevamos ya una hora 19 minutos de transmisión qué bonito qué orgullo y listo ahí aparentemente ya está el internet aparentemente ya está el internet después del tema del dragón ball rap que no haya seguido esas series porque no tiene infancia Big Bang bueno ya déjame ver si tengo por ahí la oratoria que les digo que me gustaría leer qué ahorita vengo un momento aparentemente mi internet ya se arregló eso que les tú canta canta Gael es muy triste verdad creo que yo me salgo desahogo a ver déjame pon la letra pon la letra pon la letra va 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 en Discord y con la letra hermanos pues ya comémoslo por eso como ven a ser ¡Gracias! Yo, yo, yo ¡Yom, ñom, nico! Comienza el juego, pasen el ruedo Tierra de guerreras y de guerreros Corazón fiero, debes tener Y si querés vencer voluntad de acero Todos los imperos, la vida del fuego Con fincante caer a primas Bueno pues mi pedo no lo encontré en físico Cuando vuestro HP llegue a cero Cabeza a pies Entrenamiento a subir del nivel Disfrutando la mierda de cualquier gran Ejemplo, de pronto habrá que alcanzar el piso Siempre, esos dream creadores Obsesores, esta realidad virtual Y recordarles que aquí perecéis También falleceréis en el mundo real Necesitáis energía Y es que a través de energía Serían los héroes y las heroínas Estas digital y apica travesía Día tras día, avanzando en el tiempo Sobrevivir y buscar alimento Derrotando sus asientos Y compartir vuestras de los sentimientos Muchas más trempadas En la aventura no falta de nada Y cada cual deberá decidir Sobre eso por venir Y cuál es su jugada Alquilar quien está a vuestro lado Alquilenos habéis afiliado Además, sobre todo, ganar la partida Lo que va a ser muy complicado Espero que a estos dos Se los lleve a la chica Se los lleve a la chica No, eso soy tan moda Si valiente Y luego A ese volcán No sé ni qué espero de ellos Ojalá que No sé En esta parte del stream Hera, por favor Silencia esta parte De la grabación ¿Por qué? No es cierto Si yo hice el rap de Dragon Ball Pueden soportar ustedes Haciendo el rap De Sword Art Online A ver Continúa con tu cosa esa Ojalá que no sea Tan malo Porque lo escribí Al mismo tiempo Que mis tweets Así que podría ser muy malo Podría no estar tan mal Pero Pues vamos a ver qué pedo Ok El título es Modas y estereotipos El control de masas Autoimpuesto No suena tan mal Ok Creo que empezamos Más o menos bien Como todo buen puto Empecé con una cita De un poeta español Que no voy a leer Y bueno Más o menos dice así El objetivo de la gran mayoría De seres humanos Al salir a la vida Es ir en busca De la felicidad Ok empezamos muy mal Es ir en busca De la felicidad Colocarse a sí mismos En una posición Donde se sienten cómodos Donde tienen un trabajo Del que disfrutan Y por el que les pagan Una buena cantidad de dinero Vivir saludablemente Ah esto lo saqué de Bueno esto es básicamente Una copia de De una referencia Que muy poca gente entenderá Porque yo soy muy culto Y sé cosas que la gente No sabe pero bueno Por el que les pagan Una buena cantidad de dinero Vivir saludablemente Con niveles bajos De colesterol Pagando hipotecas De interés fijo Siendo propietarios De un auto bonito Y funcional Del que alardear Entre sus conocidos Del celular más cuidadosamente Mercadotecnizado Y costoso del mercado Teniendo una pareja Con aspecto de modelo Ropa que tenga bien impreso En un lugar visible El logotipo de la marca Que la manufacturó Y por supuesto Pertenecer a un grupo De personas Y ser parte De un movimiento Abraham Maslow Fue un estadounidense Fundador Y posiblemente El principal exponente De la psicología humanista En su país En uno de sus estudios Más conocidos Demostró que los seres humanos Tenemos la semi-obsesiva necesidad De sentirnos integrados En un grupo social Los cuales inician Por un reducido conjunto De personas Que realizan una acción Ya sea vestir de una forma Consumir un producto O tener una ideología A los cuales después Se unen más individuos Los cuales no entienden El significado Y o propósito Real del movimiento Que siguen Por ejemplo En 1960 Surgió En los Estados Unidos De América La ideología hippie La cual fue concebida Gracias a ideas anticapitalistas Y de no apoyar La guerra de Vietnam ¿Qué fue lo que sucedió entonces? La sociedad Terminó por adoptarlo Como simplemente Otra moda más Gente que vestía Ropas ligeras Coloridas Y de ninguna marca Mientras fumaba Todo tipo de cosas Se veía por las calles Sin que muchos de ellos Entendieran el objetivo inicial Del movimiento que seguían Lamentablemente Es lo que pasa Con todo tipo de moda Todo empieza a partir De las ideas Pensamientos que crecen Alimentándose De los elementos De su entorno Lo cual basado En las situaciones Y las características Del huésped del pensamiento Pueden culminar Como sentimientos extremistas Tal es el caso De la xenofobia Que es el miedo Rechazo U odio A personas de nacionalidades Diferentes A la que tiene Esta idea O el racismo Que es en cierta forma Una variante De la antes mencionada Estas Aunque no son Ni una fracción De las ideas Extremistas Que existen Han llegado A repercutir En la historia De la humanidad De maneras Catastróficas Cabe destacar Los sucesos De la segunda guerra mundial El genocidio Que se produjo A raíz de un hombre Con mucha labia Y carisma Y carisma Que creció En las circunstancias Equivocadas Para una persona Con su capacidad De liderazgo Cuya idea extremista Era que su raza Era superior A la de aquellos Del linaje De personas Provenientes De Israel Y oriente medio Que condenaron A Jesucristo A morir crucificado Similar a las modas Los estereotipos Provienen de personas Cuyas ideas Son afectadas Principalmente Por los medios De comunicación Esos que nos dicen Que la mujer Para ser guapa Debe ser rubia Delgada A niveles peligrosos Para su salud De tez blanca Alta Con un lunar Cerca de la boca Voluptuosa Usar tacones Y vestidos provocativos Ponerse maquillaje Cada que sale a la calle Y que siempre sonría Sin embargo Esa mujer Simplemente no existe Pero la mente Del joven promedio Es moldeada Con esa idea Y hace que en muchas ocasiones Se tache con adjetivos Ofensivos A mujeres con rasgos Contrarios a los Del estereotipo De la mujer guapa Y para quienes Hacen estos comentarios Es solo una broma Un simple conjunto De sonidos Que salen de su garganta Con el fin De divertir a sus amigos Siento que estoy silenciado Por favor alguien diga algo Estamos escuchando Pero de repente Se escucha Tienen que hacer un ruido O algo Yo estoy mute Estoy muteado Bueno Yo estoy Yo estoy Mujer guapa Y para quienes Hacen estos comentarios Es solo una broma Un simple conjunto De sonidos Que sale de su garganta Con el fin De divertir a sus amigos Para encajar mejor En el círculo social Pero para esa mujer Son un martirio Las risas del grupo De niños inmaduros Que creen que es divertido Reírse de los defectos De los demás Y defectos Está entre comillas Cabe destacar Para ella Es una tortura psicológica Tal que ha decidido Que hacerse vomitar Es una alternativa preferible A seguir escuchando Sus risas a su espalda Sin importarle Que pueda repercutir En su salud física Y mental Todo porque un día A un diseñador de moda Se le ocurrió Que el mundo Debía conocer Su concepto De la belleza femenina A lo que los miembros Sin identidad de la sociedad Se apegaron a su comentario Y este es uno Entre miles de ejemplos Podemos ver el efecto De la falta de juicio propio De la persona común En aquel que se burla Del que tiene un celular viejo En todo quien cree Que por tener una ideología O religión diferente A la del resto Es una persona Totalmente distinta A las demás En quienes piensan Que por no comer alimentos De origen animal Están cambiando al mundo Razón por la que se merecen La atención y admiración De todos aquellos inconscientes Que le hacen daño A los animales Por la superficial necesidad De adquirir proteínas En aquel que cree Que el mundo Que ve en la televisión Es el cómo debe ser El mundo real Las ideas son pensamientos Poderosos A través de la historia Hemos tenido la oportunidad De entendernos con personajes Quienes lucharon por sus ideas Que mataron por ellas Y muchos otros Que murieron defendiéndolas Ahora en nuestros días Se han adaptado De tal forma Que se transformaron En modas ¿Manda? Ah no Que se transformaron En modas Y estereotipos Si bien en el mundo actual Ya no han alcanzado El poder Personas con ideologías Extremistas Al grado de producir Un exterminio humano En masa Podemos encontrar El problema En la sociedad actual En las personas Sin la capacidad De desarrollar Una opinión propia Que a falta de personalidad Se apegan A lo que otra persona dijo Para buscar en ella Una identidad Que si bien A veces consiguen Obtenerla No es suya El hecho de que la adopten No significa que sea propia Tenemos que volvernos a ser Bueno eso ya es Una conclusión medioñera Y si Ahí termina Ok Gracias Gracias En la secundaria No me aplaudieron Ahorita estoy llorando En este momento Correctas 2017 Wow 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 Potente Potente Yet Potente ¿Por qué envías eso Por mes Y ahorita de repente Así Un De repente Un tweet así Odiando a las gordas ¿No? O algo así Eso yo Yo lo quería Me dio asco Pero bueno Este Hablando de tu De tu Gran Coratoria Está bien No gané No gané por cierto No gané Por si a alguien le interesaba No 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 está tan mal Está chido El pedo La neta es que no me lo aprendí Entonces no me dejaron concursar Tiempo de la secundaria Tiempo de la secundaria ¿Qué te digo Estaba bien loco Estaba bien loco No hacía la tarea ¿Qué tal? No No O sea Bueno Ay wey Es que Por ejemplo En el cara No trabajaba en clase Pero como no hacíamos nada Pues lo alcanzaba Terminaba todo en la casa Aunque saliéramos No hacíamos nada Bueno pues es que yo era de la wey O sea no me ponían a hacer nada O sea a lo mejor ustedes en En matemáticas avanzadas O así Pero pues a nosotros no Bueno Momento incómodo Entonces No pero Quiero encontrar una Una conclusión Ok Esta vez no puedo decirte De qué lado estoy De que realmente yo lo veo Todo muy neutro Es que es relativamente Lo veo como algo Necesario Lo veo como algo necesario Pero a la vez Malo Pero a la vez Bueno Pero a la vez Medio tonto Ajá Pero pues sí Realmente depende de cada quien Y cómo se muevan Y cómo vayan Haciéndose Sus Sus paradigmas Ajá No te Ya es cada quien Así es Es que pues Pues sí Básicamente lo que hice Resumir O sea Podría decirte que es malo Y que la élite Aprovecha de ello Pero pues es Irre Cómo Inevitable Irrevitable A la verga Es inevitable O sea que La élite se aprovecha de ello Y eso no hace malo Y todo eso Capitalismo Consumismo Ya todos sabemos que son malos Voy a Corman Voy a Corman Rick and Morty Que son mis fuentes bibliográficas De donde saco toda esta basura Este Pero pues al ser humano Le gusta Le gusta lo que le gusta Sí mina Yo veo ellos Pues Pasamos al siguiente tema ¿Cuál es Edgar? El siguiente tema Vendría siendo Introducido por Flix y Betting ¿Qué sería? El siguiente tema Que yo vengo a introducir Vendría siendo También Introducido Más bien Por Gael ¿Qué sería? Está muteado Ese güey Está muteado Lo busco Lo busco Sí ya sé Ah aquí están Gana Goku Porque es fragancia Es el siguiente tema Bueno Este Un tema muy recurrente Entre el fandom Del anime Y las caricaturas En general Es Si Goku realmente Podría vencer A personajes tan poderosos Como por ejemplo En esta nueva era El protagonista De One Punch Man Muy querido Saitama O también Este Últimamente El anime En En emisión Bueno no está en emisión Pero ya está Planeada La cuarta temporada Para transmitirse En octubre My Hero Academia Ya podría ser Este Mike Un gran personaje De este anime Muy querido O Realmente Goku Podría vencer A estos dos Grandes personajes Tan poderosos Que No se conoce bien Su poder Que es lo mismo Que provoca dudas Si realmente Goku podría vencerlos ¿Qué dicen ustedes? O también Podría relacionarse Con personajes Es como La neta es que No tiene nada que ver Pero yo quiero meterlo Seiya Seiya es el mejor El más hermoso Del de los caballos El zodiaco Ya perdón Continúen Pues tenemos esta pelea De Goku contra Steiya ¿Qué podría tener Seiya Que lo ayudase Yo no creo Con los caballos El zodiaco Bueno básicamente Les hago un resumen De los poderes De seiya Ya apuntando Al final Bueno la neta Es que yo no he visto Todos los caballos El zodiaco La neta tampoco Me gusta Vamos a poner Vamos a poner Unas reglas Primero que nada Goku Puede llegar A su poder máximo Ajá Y o sea Que diría siendo El ultra instinto Pero ya ha dominado ¿Verdad? Ahí tengo que decir Ahí tengo que decir Que yo por ejemplo Les fallo Porque no vi Dragon Ball Super No vi Dragon Ball Super Y ese pedo Yo nada más vi las peleas Ok De hecho es lo único Que tienes que ver Ya te hice todo Dragon Ball Pero En la otra condición De localidad Podría llamarse así Es Al enemigo Que le vayamos a poner A Goku También puede llegar A su nivel máximo Obvio Si queremos Podemos menospreciar A Goku Y decir que El otro no ocupa Tanto nivel Para vencerlo Obviamente O así Pero si podemos Ambos personajes Pueden estar Con sus máximos niveles De poder Ok Cuéntanos sobre Seiya Por favor Queremos saber sobre Bueno Seiya Tengo que decirlo La verdad es que Yo tampoco soy Tan fan De los Carol Zodiaco Me gustan a nivel Conceptual Pero no soy fan En el aspecto De que no he visto Porque todos conocemos Entre los que estamos Aquí Obviamente todos Vimos los Carol Zodiaco La saga de las doce casas La saga del santuario Que es la misma La saga del torneo galáctico Y después de eso Lo que viene siendo La saga de Asgard La saga de Poseidón Y después de eso La saga de Hades La saga de Zeus Y todo este tipo de cosas Después de los Kambas El lienzo perdido Después de eso Omega Después corazón de oro Después este No Alma de oro No se como se llama El caso es que Hay muchas cosas En los Carol Zodiaco Pero vamos a hablar Principalmente De el arco argumental Principal Que es el arco argumental De los Carol Zodiaco Normales Los que se enfrentan A Poseidón Y todo eso Pero Tengo que decirlo Tampoco vi Por ejemplo Completas las sagas De Obertura del Cielo No vi tampoco Ni siquiera La batalla La batalla final Contra Hades Si la vi Pero no se hasta que punto Pueda del todo Llegar a ser Poderoso Pero básicamente Seiya Es un personaje Que inicia Como un caballero de bronce Hay tres categorizaciones Entre los caballeros de Atena Los 88 Caballeros de Atena De las 88 constelaciones De los caballeros de Atena Que son los caballeros de bronce Los caballeros de plata Y los caballeros dorados Los caballeros dorados Son únicamente 12 Los de los indios zodiacales Aries Tauro Péminis Todos estos Y los caballeros de plata Y bronce Tienen constelaciones menores Como lo pueden ser La constelación del dragón Del pegaso El cisne Muchos otros Muchos otros También hay versiones De caballeros de plata De caballeros dorados Por ejemplo Trami en sectario Quien en la saga del santuario Con una flecha fantasma Golpea el corazón de Atena Blablablabla Dos de la historia El claro es de que Los caballeros de bronce Inician moviéndose A una velocidad De un ¿Cómo se llama La unidad de velocidad? ¿Tú creen? ¿Qué? La unidad de velocidad Es de puerta ¿Eh? ¿Mentros entre segundo O kilómetros por hora? No, no, no La que es muy malona Que mide velocidades Del sonido Y cosas así Ah, coro uno Ajá O sea, por ejemplo Un coro O cosas del estilo Se puede mover Más o menos Un caballero de bronce Un caballero de plata Se puede mover Entre dos y cinco Y un caballero dorado Se puede mover A la velocidad de la luz Pero ya apuntando Pero ya apuntando al final Ok, no Ok, no Espérate, espérate Estás haciendo mal Los oros Por uno Es igual a C Y C es igual La velocidad de luz Ah, bueno Entonces no sé Cómo jale el pedo El caso es de que Se mueven un chingo Se mueven un chingo No Ah, ya me acordé Una vez la velocidad De la luz Del sonido Se mueven los caballeros Mach uno Mach uno Mach uno Anda, eso es lo que yo quería Esa es la unidad Que yo quería Los caballeros de bronce Se mueven a mach uno Y los caballeros de plata Se mueven entre dos y cinco Creo, si no, no me acuerdo La verdad no importa El caso es de que son muy rápidos Pero velocidad Sonido nada más Los caballeros de bronce Se mueven a la velocidad De la luz Ya apuntando al final De la saga del santuario Los caballeros de bronce Terminan despertando Su séptimo sentido Bla, bla, bla Cosas que no importan El caso es que se mueven Aún más rápido Que la velocidad de la luz Que pueden Lanzar golpes Muy mamalones Que también O sea, alientan rayitos Y poderes Y el caballero de Pegaso Avienta el meteoro de Pegaso Y el cuerno del burro Y el cuerno de Sparkle Y no sé qué Y ponen Sigue chingada Pero eso no es el tema El caso es de que Son muy poderosos Una armadura dorada Es tan fuerte Y su constitución molecular Es tan cabrona Y tan dura Que pueden Soportar Llegar al cero absoluto Que obviamente No se puede llegar Al cero absoluto En la vida real Pero supongamos Hay caballeros de frío Hay caballeros de frío Que lanzan poderes Que llegan hasta el cero absoluto Y todavía más Serían la chingada Pero bueno El caso es ese El caso es de que Pues Son muy poderosos Y la chingada Y a Goku Lo conocemos Goku se mueve muy rápido Se te transporta Tira putazos Super putazos Luego tira Super combos Y luego super rayos Y luego mamarrayos Y luego metes Super super putazo Porque viene de una Super super galaxia Muy muy lejana Del camino de la serpiente Y no se que pedo Todo es del estilo Ok Y hablando más de One Punch Man Por ejemplo Ahí si yo Desconozco No he visto Ni la temporada 1 Ni 2 Ahí espero Bueno yo creo que La victoria Es clara Para el caballero Sansella Frente a Goku Ok Nada va Si hablamos Científicamente Nada va a poder hacer Goku Contra Sansella En que nivel Estás en serie De caballero Dorado Pues ya para el final De la serie Asciende a un grado En el que le gana A los dioses Pero técnicamente Nunca deje ser Un caballero de bronce Aunque después Le responden Armaduras doradas El caso es de que Es un revoltijo El caso es de que El wey le gana a dioses Pero pues En teoría Nunca deje ser Un caballero de bronce Básicamente se puede mover A C Se puede mover a Coro 1 Se puede mover a Proliciar de la luz No se puede mover A C al cuadrado Y 20 C Y la chingada Le vale madre ese wey Mientras que Goku Se limita A Moverse Que te Si Quiero Voy a ser compasivo Voy a dejar que se mueva Match 5 Ok Porque realmente Goku Lo que hemos Visto sobre él En todas las batallas Y No se mueve Tan Así como Pero por ejemplo Se ha llegado a un punto En el que se puede mover A Match 5 También puede utilizar Su teletransportación A Match 5 ¿No? ¿O no? Creo que se cansa Si mal no recuerdo Mucho Por favor De hecho Goku puede abusar De la De la teletransportación Sin ningún problema ¿Puede? Puede Tempinote Entonces Hay un problema Hay un problema ahí Ajá Porque el otro wey Es súper rápido Pero el otro wey Pues tiene teletransportación Y le vale ver Mira Goku Puede abusar De la teletransportación Pero ocupa concentrarse Si no puede concentrarse No puede Simplemente no puede Teletransportarse Pero La teletransportación Fuera de eso Básicamente no tiene No tiene ningún límite Puedes teletransportarte De aquí a Tamaulipas Y no hay ningún problema Ok Aquí entramos en un problema Matemático muy grande Porque por ejemplo Seiya se puede mover A una velocidad En la que prácticamente Le va a tomar 0.000 Infinitos ceros Uno Segundos Llegar de un punto A A un punto B Pero En efecto Goku lo puede hacer Instantáneamente Pero Le toma tiempo Canalizar su teletransportación Pero Cuando canaliza La teletransportación Si lo hacemos Desde el punto de vista En el que A partir de que este wey Canaliza su teletransportación Y a partir de que El otro wey Empieza a correr Técnicamente Ganaría Goku Técnicamente ganaría Goku Pero Si no Porque o sea A partir de que este wey Empieza a canalizarla O sea que ya está O sea de que Ya tiene la mano en la frente Porque según yo Tiene que ponerse la mano En la frente O sea a partir de que El Con su velocidad de match 5 Empieza a Realizar su teletransportación Ponto que pasa 0.000 20 ceros Uno Segundos Y de aquí a que este wey Se mueva Van a pasar 0.000 15 ceros Uno Segundos De hecho creo que Goku se tarda Creo que Goku se tarda Con esa teletransportación Si lo hace muy rápido Pero como que En lo que lo hace Se tarda Digamos que 0.12 segundos Más o menos Debe estar A una distancia cerca Para alcanzar Entonces digamos que No se puede teletransportar Así que a cualquier punto Del universo Y la chingada Si 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 puede Si pero debe de Debe de Encontrar El ki O sea alguien más Debe de Aumentar su ki Para que Goku lo vea Y así puede Para que Goku lo vea Le tiene que mandar Sus coordenadas Con el ki Vaya Entonces Ya es mucho tiempo Perdido En lo que Goku Está pensando Y para cuando Goku se ponga Para cuando Goku llegue las manos En medio De la transición De De su rodilla Hasta su frente Ya El sensei Ya va Ya Haz de cuenta Que eso le hizo Caca Tres veces Porque si se mueve Más rápido Que el coro uno Sacas que La velocidad de la luz Es una velocidad Tremenda Es una velocidad Que no De hecho No han llegado A ningún objeto Y nada Que se conozca A esa velocidad Si se puede mover Mucho más rápido Que eso Bueno De hecho Es matemáticamente Imposible Físicamente Perdón Imposible A velocidad de la luz Exactamente Pueden llegar A esas velocidades Pueden romper Entre esos números Más o menos Pero no se conoce Ningún objeto Que vaya a la velocidad De la luz Ok Aquí tengo que hacer Superar eso Yo estoy hablando De lo que me acuerdo De lo que vi De los caberos El zodiaco Hace Aproximadamente Unos 3 4 años Y tengo que aclarar Que yo me acuerdo Que decían Que los caberos Zodiacos Que los caberos Dorados Se mueven A la velocidad De la luz Y Igual Y eso En un punto En un punto máximo Un caballero dorado Cuando despierta Completamente Su séptimo sentido Puede llegar A moverse A la velocidad De la luz A lo mejor Lo que dicen En lo que más bien No te dicen Es que los caberos dorados Nunca llegan Completamente A despertar Este séptimo sentido Y a lo mejor Se mueven A punto 999 9 veces La velocidad De la luz Pero Se ya se movió A punto 999 999 999 9 veces La velocidad De la luz Y por eso Le ganó Pero no llegó A la velocidad De la luz Bueno Tal vez De todas formas Ella tiene más Puderecitas Y más lucecitas Y más cositas Ok Y no sé Su tiempo de reacción Tampoco Pues si se mueve A la velocidad De la luz La velocidad Es un Bueno Es que también Se mueve A la velocidad De la luz Al atacar Ahora Otra cosa Es que pueda Percibir las cosas A la velocidad De la luz Por ejemplo Sí, sí, sí Está medio reñido Edgar Quiero ver Tu Pero Los caballeros El zodiac Turururu 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 Siempre la verdad Vencerá Todo el mal ¿Qué? 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 ¿Tu opinión? ¿Por qué? ¿Qué opinión? Mi opinión Mi opinión Es que está Está de reñón Porque de uno También llega Al poder De los dioses Llega A la luz De los poder Pues ahí Dos En el paso Que básicamente Es un super saiyajin Dios Convertido en un super saiyajin Que eso ya es Mucho de suyo Que no se conoce Es prácticamente La multiplicación De Que Que Tiene esta fase Bueno La 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 fase La fase La La fase La fase La fase La fase El super saiyajin Dos Creo que es Por dos Está O sea Por cincuenta Por dos Se me cortó El disco No, no, no Te escuchamos Se me cortó El disco No, no Se te escuchamos ¿En dónde ¿En dónde me quedé? Te quedaste En que Va a parecer Que no te estamos Poniendo atención Pero te lo juro Que se me olvidó No, que Multiplicas Por dos Ah, sí O sea Que el super saiyajin Uno lo multiplica Por cincuenta Y el super saiyajin Dos lo multiplica Por dos Me supongo Que querrás decir O sea Por cincuenta Y luego eso Por cincuenta Se multiplica Por dos Sí Y luego La de super saiyajin Se vuelve a multiplicar Por cuatro Ya serían Alrededor de Cuatrocientas veces El poder base Digo Pero la El super saiyajin Dios Que tiene Un poder Es Significativamente Mayor Que el super saiyajin Tres No se conoce Exactamente Cuánto Multiplica su poder O si realmente Lo multiplica O qué es lo que hace Con este poder Y el super saiyajin Dos Me imagino que Otra vez Otra vez El poder El super saiyajin Dios Yo aparte Del dominio De la política También es una gran ayuda Aparte De que Todo Todo El poder Que puede A conseguir Con Con La técnica Que es Kaio Ken Que me ha sido Gran ayuda Es Que Pues son Todos los Los Transformaciones Y técnicas Que puede usar Para aumentar Su poder Es El poder Atacen El poder Que Lleguen A hacerle Un daño Significativo A Seiya Ocupa Tiempo Perdido Que en lo que Carga Un Kamehameha Poderoso Que llegue a Ser importante Seiya Podría Aprovechar Ese Tiempo Pero Estaba Buenísimo Bueno Continuamos Ok Continuamos Aparte Bueno Pero Fuera de eso Goku En su En su En su En su Estilo Es un Experto Es un Maestro En las Artes Marciales Es algo Que le Podría Ayudar En la Pelea Cuerpo A cuerpo En caso De no Poder Utilizar Sus Técnicas De Mayor Poder Ok Aquí hay que decir Otra cosa Bueno Si quieres Hablamos de Bloodla Tantito Y después Digo Lo otro De hecho Estas le gana Bien fácil A Goku Si Probablemente Si Por La Extirpación Extirpación Perdón Ya Con eso Le gana El chiste El chiste Es de que Llegué a El O sea Si el otro Wey Aunque sea Pendejo Goku Sabe Que Tipo De Poderes Tiene Este Wey O sea Más o Menos Se lo Puede O sea Puede Nada más De No Bueno Es Otra condición De localidad Ni uno Ni otro Ni un Personaje Ni otro Con Esas Su habilidades Yo creo Que eso Sería Lo más Justo Porque Si Con Esas Su habilidades Ambos Si Va a ser Como Decir No Pues Si Batman Pelea Con Iron Si Batman Pelea Con Superman Ok Wey Pero Pues A lo mejor Los dos Tienen Tiempo De Preparación Y Si Saben Que Hace El Otro Pues Es Más Natural Más Vanilla Más Así Como De Que Frescos Frescos De Que No Saben Nada Como si Fueron Enemigos Que Salen En el Manga En el Anime Y Como Que La Es Que Goku Enfrentó a Freezer Algo Por el estilo No Sabía Nada Y Llegaron A Su Poder Y Todo Eso Bueno En lo Que Dice Mucho Yo creo Que Tiene Mucha Razón Todos Los Poderes De Goku Que Son Ultra Poderosos Y Que Son De Gran Ayuda Y Muy Fundamentales En Goku Requieren De Más Sobre Las Artes Marciales Le Da Vierta Le Da Ventaja Ok Aún así Las Lucecitas De Sencilla Las Veo Como Medio Rotas También Los Puedo Cerrar Bueno Primero Que Nada Me Gostaria Aclarar El Clip Que Acabo de Mandar Es De Un Anime De Comedia Que Es Un Manga Yo siempre Quise Conseguir El Manga Porque Me Quedé Con De Segunda Con Un Enemigo Que Es Aparentemente Poderoso Él Tiene Un Sello Que Le Evita Hacer Todo Lo Poderoso Que Puede Blablabla Total Que Termina Fingiendo Que Hace Como Que Va A Ser Un Kamehameha Porque Es Un Vampiro Otaku Este Y Va Imitar A su Héroe Pero En Eso El Villano Pues Le Da Un Putazo Nada Más Y Le Dice Estás Un Osea Tiene También Entrenamiento En Combate Físico Y Todo El Pedo Desde Piches Cinco Años Los Tienen Acá Pegando Las Piedras Y Rompiendo Montañas Y Le Chingadas Y Tachi Pensaba Como Hokage Desde Los Tres Años El Goku Técnicamente Estaba En Medio De Peleas Desde Que Era Bebé Pero Bueno El Caso Es De Que En Un Mano A Mano Pues Podrías Decir Que Ambos Pues Este Son Expertos De Su Arte Marcial De Sus Golpes Y La Chingada Llegado A este Punto No Se Hasta Que Punto Podría Ser Que Seiya Pueda Enfrentarse En Un Mano A Mano Con Goku Porque La Esencia Principal De Hay De Esto En Los Caderos Zodiaco Es Como Que No Voy A Usar El Golpe Poderoso Y Luego El Otro Wey Hace Una Barrera De Cristal Y El Otro Escudo Potente Y El Otro Escudo De Tu Chingada Madre Y La Cadena De No Se Que Pedo Y El Golpe Satánico Y Casi No Hay Combate Verdaderamente Mano a Mano Más Que Son Menos A Los Dioses Que Hay En Sainsella Por Ejemplo Se Puede Ver A Hades O Poseidón Que Se Supone Que Son Dioses De La Mitología Griega Blablabla Que No Son Omnipotentes Sino Que Son Más Bien Como Que Dominan Elementos De La Tierra Zeus Controla Los Rayos Hades Controla El Infierno Controla La Muerte Poseidón Controla Los Océanos Tiene Un Tridente Que Le Da Poderes Y La Chingada Cosas Del Estilo Pero Yo Siento Que En Ese Aspecto Los Dioses De Dragon Ball Aunque No He Visto Dragon Ball Super Vi La Batalla De Los Dioses Y A Mi Me Parece que Es Prudente Decir Que Los Dioses De Dragon Ball Son Mucho Más Poderosos Que Los Dioses A Mi Madre Y Mi Madre Me Dijo Una Vez Y Yo Le Juré Que Le Iba A Proteger Y Mi Madre Ahorita Está Muerta En El Fondo De Un Cañón Más Profundo Del Mundo Y No Se Que El Rato Y Luego Con Un Golpe Poderoso Tipo Un Peleador De Boxeo Que Nada Más Se Va A Tirar Un Buen Putazo Y Ya Con Eso Gana Es Más O Menos Eso De Lo Los Dioses De Dragon Ball Al Menos A Me Parecen Muchísimo Más Poderosos Que Los Dioses De Los Caballeros Del Zodiaco Y Bien También Algo Característico De Goku Y De Su raza Bueno Goku Más Que Nada Mientras Más Lo Cuenta Lo Fuerte Se Hace Él Es Muy Analítico Él También Dentro De La Pelea Él Busca Estrategia Como Vencer Al Rival Fuera De Solo Los Golpes También Busca Alguna Manera Alguna Estrategia Mientras Está Peleando De Una Estrategia Que Es Que Durante El Combate Ellos Van Aumentando Su Fuerza También Después De Un Combate Donde Hayan Recibido Bastante Daño También Después De Curarse Ganan Más Fuerza Así Que En Un Combate Prolongado Goku Tendría La Clara Ventaja Ok Encuentran Estrategias Como Morderle La Cola Al Rival No Pero Tengo Entendido Que Corríganme Yo No Soy Tan Fan De Dragon O sea Es importante De que Cell Freezer Y Majin A todos Los Mordió ¿No? O sea Los Llegó A morder En algún punto Mike Tyson ¿Qué Ojo Te cuenta Le arrancó La oreja De repente El Majin Andaba Llorando No Es que Me 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 Pegó En los Huevos Me Mordió La oreja Es Algo Que Ya No Se Ha Repetido Tanto Pero Pues si Goku Solía Morder A Sus Rivales Ok Con los Dientes Si Le decía Ya Vi Nada Pero Con el Puño Y se Le pegaba En la Cara Karma La Compare Todavía De Sobre Familiar Ah No Es La Una Güey Nada Ya Chinga Su Güey Que Golpen A Sus Mujeres Güey Les Digo A La Gente Ah Si Es Fundamental No Se Lleguen De Eso Nunca Y Algo Quiero Pues Terminar Para Cumplir La Playas De Saint Seiya Y Goku Yo Quiero Pues Acaba De Decir Que Ya Quiere Pasar A Saitama Ah Bueno A fin De Cuentas Yo Creo Que Pusimos A Un Rival Muy Muy A La Altura De Goku Y No Que Lo Sobre Pasara Claramente Me Pusimos Muy Reñido Me Parece Ser Que Si Pero Me Parece Que Es Una Pelé Injusta Porque A lo Mejor Yo Siendo Fan De Más De Saint Seiya Que Dragon Ball Pude Haber Levantado Más Seiya De Lo Que A lo Mejor Era Pero Según Yo Estoy Dando Datos Reales Datos Que Se dicen en el Anime La Neta No He Leído El Manga No He visto Todo Lo Que Tiene El Pero A fin De Cuentos Lo Que Verdaderamente Importa Es La Opinión Del Público Díganos Ustedes Quien Piensa Que Gane Y Escríbanlo En los Comentarios Por Favor Con Un Like Dejen Un Like En Este Video Ahora Si No Van A ser Más Inteligentes Que Nosotros Si Vamos A tener La Alta Palada Somos Un Cerro Así Es Yo Soy Muy Virgen Soy Bien Soy Suena Bien Honesto Suena Bien Sincero Así Es Este La Batalla Contra Saitama Ok También Aparte De Eso Te Quiero Poner A Goku Contra Killer Queen Me Los Golpes De Te Dejan Los Venen Pero Goku Puedes Sentir El Ki Goku Aún Cegado Puedes Sentir Tu Ki Goku Contra Saitama Le Quita El Golpe De El Puño Ah Espérate Mira Me Empezar Diciendo Que Goku A su Nivel Máximo Y Todo Lo Que Tú Quieras Todo Lo Que Te Encante Lo Que He Notado Es Que Saitama Puede Destrozar Cualquier Cuerpo Cualquier Cualquier Cómo Decirlo Cualquier Masa En El Campo Que Sea Mayor Inclusive Mayor Que Que Te Digo Ciento Mil Toneladas Puede Destrozarlo Saitama Puede De hecho Fácilmente Destrozar Si Él Quiere 5 Mil Toneladas De 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 Masa De Peso De 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 Cuerpo Por así decirlo ¿Verdad? Está incorrecto decirlo así Pero Para que Entiendan mejor Para que se entiendan muy bien Ok De cuerpo Ahora Goku es un alienígena Si Y Goku Pues yo Todos Todos sabemos que Goku Tiene un cuerpo Muy resistente Muy fuerte Y todo A pesar de eso Si A pesar de eso Es dañado Por golpes Como Los de Hit Freezer Majin Buu Vegetta Inclusive Vegetta Le ha hecho mucho daño A Goku En sus fases fuertes Ah Android 17 Si mal No recuerdo Es el que La ha hecho También La ha hecho Batallar Si lo ha hecho Batallar A Goku Y Esto Me da a entender Que Goku Si tiene un cuerpo Muy fuerte Muy resistente Pero No sobrepasa Los cuerpos Que han salido En One Punch Man Que son monstruotes Bien enormes Exageradamente Exorbitantes El tamaño no lo es todo No lo es todo No lo es todo Pero Pero Quiero dejar Mucho Quiero Si Quiero dejar muy bien claro Este punto Porque Saitaba Con un puño A lo que quiero llegar Es que Saitaba Con un golpe Destroza cuerpos Mucho más fuertes Enormes Corpulentos Pesados Fuertes Resistentes Todo lo que tú quieras Que Goku Aquí quiero hacer una aclaración Porque por ejemplo Podemos O sea Yo la neta Les repito No soy muy fan de Dragon Ball Y la neta No he visto One Punch Man Pero Aquí tengo que hacer la aclaración De que Freezer Tras castear un tiempo Podía emitir ataques Y corrijanme A lo mejor esto lo hacía Con una nave Y yo estoy pendejo Pero según yo Tengo entendido Freezer hacía ataques Que podían destruir Un planeta completo ¿Estoy correcto? Sí Bueno Si llegado a este punto Tiene esta clase de poder Y llegó a utilizarlo Contra Goku Y Goku Pudo contrarrestarlo Me parece lógico Que también podría contrarrestar Un golpe de Saitama Que pueda tener Aún más poder O a lo mejor menos La verdad No hay las peladas De Freezer Para destruir un planeta O no sé si a lo mejor Requería el Freezer Ponerse de que Cinco días a castear Para poder destruir Un planeta O algo por el estilo Ahí sí No tendría aplicaciones De combate Y yo estoy pendejo No sé si en algún momento Contrarresto Este tipo De hecho No creo que lo hayan dicho Así No, pues vamos a hacer un poder Hay todo un poder Que destruir un planeta También tiene el poder De destruir un planeta Pero como ya Dijimos Pues Previamente Ocupa castear Ocupa Cargar ese poder Por ejemplo Regresando otra vez A lo que dijimos Príosamente Goku Tiene más técnica Que Saitama De hecho Saitama Es inexperto No sabe para nada Sobre artes marciales Así que En una pelea Donde ambos Se igualen en fuerza Goku tiene la ventaja Por el hecho De saber Artes marciales Ojo 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 ¿Te acuerdas de la pelea Que tuvo contra ¿Cómo se llamaba Este brother El alien Que llegó En la primera temporada En la última pelea Boros Boros sacó Un poderosote Que destruía Miles de planetas Porque si te acuerdas Boros se encargaba De destruir los planetas Cada que iba arrasando En toda la alacia Iba destruyendo Todos los planetas Todo con su poder Galactus Haz de cuenta Sí, exacto Boros Se encargó Al último Ya cuando no tuvo esperanza De pegarle Con ese poder máximo A Saitama Y Saitama Ni se inmutó Lo único que hizo Fue darle un golpe De poder Y salió volando Y le dio de la tierra Quiero hacer una pregunta aquí ¿Cómo es O sea, más o menos ¿Cómo es el origen De, así súper resumido El origen de Saitama? ¿De dónde obtiene Sus poderes? ¿De dónde? Hice mucho ejercicio Su régimen de entrenamiento Se basa en Cien sentadillas Cien abdominales Cien Instaló esta aplicación Legendaria Que puedes encontrar Gratis en la Play Store Lo peor es que es verdad Saitama nada más Hice mucho ejercicio Y ya Ok, tengo que decir Que a partir de aquí Hice tanto ejercicio Tan duro Que quedó calvo Ok, tengo que hacer Una aclaración aquí Ese tipo de historias Digo, yo sé que más o menos Saitama es más como Que un elemento de comedia Pero Es comedia Es una sátira Bueno, sí Dejémoslo ahí No me voy a quejar de las cosas Dejémoslo en que es comedia Sí, ok En ese punto ya no importa Su origen Realmente El origen Es muy irrelevante Ya estamos hablando Más de poder Sí, ya por eso me caí Ya por eso me caí Ya cállate tú también Por favor Saitama Perdóname la vida Bueno, y en lo que Saitama durante tres años Entrenó su fuerza Goku durante toda su vida Entrenó fuerza y técnica Ahora, hay otra cosa Goku tiene la habitación del tiempo Exactamente Ahí en la habitación del tiempo Un día son En tres días Bueno, en tres horas Entrenó Tres años Tres años Ajá No, pero Nada, no sé Entrenó tres años En la cámara del tiempo Sí, exactamente En el Dragon Ball Rap Dice Donde un día real Es un año de entrenamiento Ok, ok Pero estamos hablando De que es una pelea natural O sea, es una pelea De que nadie sabe nada Esa es la condición de localidad Nadie sabe nada Es una pelea Lo más Lo más natural Lo más, este ¿Cómo se dice? Original Lo más limpia posible Improvisada Sí, lo más improvisada posible Como si hubiera Si yo sacaba del ánimo Haz de cuenta Ok De que no me encontré Al peloncha Si no voy a pelear contra él A ver qué hace Se me adelantó En la tienda del supermercado No cabrón O algo por el estilo Que los hizo pelear Si el Broly oye a Goku Porque estaba llorando En la cuna contigua A él, güey Eso puede pasar Se me metió a las tortillas O algo por el estilo A ver Pues Saitama tampoco sabe Algo de Goku Ajá Pero ya con la información Que tenemos de Saitama Realmente es un personaje Demasiado OP Este De hecho Goku puede meterle Cinco Kamehameha Si Saitama se lo va a pasar Por el arco del triunfo De hecho De hecho Puede meterle un Se puede tomar el tiempo De meterle un Genkidama Y inclusive Creo yo Que Saitama se va a esperar A que se lo meta Y no le va a pasar algo A Saitama Que Como vimos ya El poder que ha resistido Y sin problema alguno Así como indiferente Ha sido el de Boros Y Boros Boros yo creo que Si está Al nivel irreñido de Goku O más Porque como lo describes De que con una técnica Puedes destruir varios planetas Yo digo que está muy cabrón Ese güey Si De hecho si Entonces sabiendo que Saitama le ganó Sin problema alguno A Boros Y que Boros si viaja A la velocidad de la luz Y que Boros golpea Súper acá Bien Cuando golpeó a Saitama En la chompa Creo que Destrozó algo Corrígeme De hecho Saitama Al menos en el OPEC Cuando golpea A varios oponentes Los manda a volar Contra una montaña Y la montaña explota Y Goku no ha logrado eso De hecho Si no lo hizo No lo hizo Para que contenga su poder Para no destruir la tierra Pero Goku no ha logrado eso Claro Y eso que hizo Saitama Lo hizo así como De que Pues X Así como Haz de cuenta De que Chistó los dedos Así te lo pongo Así como Toda su pelea Ajá Exacto No hace nada Entonces Imagínate que Saitama ahora si llega A su verdadero poder Porque nunca lo ha sacado Ahora que lo pienso Nunca ha sacado A su verdadero poder Y una condición de localidad Es que los personajes Pueden llegar a su verdadero poder Y te lo pongo así Vamos a menospecer a Goku A lo mejor Saitama ni siquiera Tiene que sacar su verdadero poder Para poder vencer a Goku A lo mejor No va a hacer una serie De golpes consecutivos Y recordemos Que Saitama También es capaz De moverse más rápido Que la velocidad de la luz Creando espectros De él mismo Creando clones De luz Ay wey Se mueve tan rápido Se mueve tan rápido Que puede crear Diez espectros De luz De él mismo Ese compi va Planet Jim Que chingados Algo que no Que nos Perjudica En este debate Es que no conocemos El verdadero poder De Saitama Eso sí Y capaz Todo lo que nos ha dado Son muestras De un golpe Aquí estoy viendo Que le cortó A Boros Un brazo De un golpe Le da un golpe X Creó una explosión Enorme Y le cortó El brazo A Boros Un ser Ultra poderoso Entonces yo creo Que aquí Goku queda Humillado Completamente No importa Si saca Su genkiraba No importa Si saca Su teleportación Saca Su teleportación Y Saitama Ya brincó 20 veces Para hacer 50 espectros El mismo De luz Otro bus Que le podamos Dar a Goku Para que a lo mejor Tenga alguna oportunidad Podríamos hacer Que tuviera Bueno no sé Hasta qué punto Funciona esto Pero al menos Si era en God of War O en Varios juegos Varios animes Que tenga el favor De los dioses O algo por el estilo O sea que tengan De que Alguna potenciación Que le pueda dar A algún dios O algo así No sé si exista De hecho yo creo Que Saitama Esto se pasa Por las voles A los dioses Ya vamos a poner A Saitama Contra un dios De la destrucción No pues Con el Hakai Ya Si el dios Se ya dice No pues ya no quiero Pilar Le hace el Hakai Y desaparece Saitama Así de forma Ah ¿Controla la realidad? No básicamente Así que dejes de existir Destruye tu existencia Ah entonces Es una pelea De Cry Contra Contra este Oro del El de la destrucción Estaría chida Porque así Bueno Cry Cry ni siquiera Es un personaje Es un personaje mío Pasemos Continuemos por favor No Goku contra All Might Concluimos en que Goku contra Saitama Da a Saitama Por mucho Goku contra Al Might Bueno Al Might All Might ¿Quién es? ¿Era de Sí yo también Yo también All Might Es de Mejero Academia Ah Así me acordé Ya me acordé Ok Digamos que Al Might Está en su Mejor Ah Espérate 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 No Cuando todavía No le ha dado Los pulmones Sí Al Might No tienes Todos Sí Exacto Todavía no sabemos Todos los poderes Que tiene Al Might Porque ya le metieron Un movesote De que tiene Más poderes Que no nada más Es súper fuerte Y súper rápido Sino que tiene Un súper rápido Pero igual Con todos los moves Que tenga Gana Goku Yo digo Que sí gana Goku por mucho Es que si un golpe De este señor El All for One Si un golpe Lo dejó así De Jodido Herido A All Might Como para Condicionar su poder Yo digo Que Y bueno All Might Todavía es humano Todavía es algo humano ¿Entiendes? Todavía es algo que Entre comillas Era humano Todavía es algo No tan pasado De lanza Como son los alienígenas Y el entrenamiento De Saitama Es poder Todavía puedes ver ¿Entiendes? Todavía puedes verlo Y dices Ah que chido Se ve razonable No como a este Horror que destruye Plan Sí Entonces yo creo Que sí es muy injusto Y gana Goku No sé Que tenga Que Si no hay Ninguna objeción Pasemos a la siguiente Que es Goku contra Killer Queen Ah ese bro Si no lo saco Que yo desde ahora Digo que Goku Gana No sé Tú que le veas Así que por favor Ok 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 Si es Mira Y entro Fácil Te lo dejo fácil Ok Killer Queen Lo que hace Es Cuando toca algo Lo hace un detonador Un detonador Detonador Un explosivo Un explosivo Un explosivo Un explosivo Un explosivo Pone su pulgar De situaciones Depende Pone su pulgar Arriba Y lo baja Y explota Explota completamente El cuerpo de toda la persona Explota Todo lo que Todo lo que Tocó Explota por completo Ok No importa No importa lo que sea No importa lo que sea Lo va a explotar Entonces Si hablamos de que es una pelea Completamente vanilla Es una pelea Sin conocimiento De los De los oponentes Una pelea En que pueden llegar A su máximo nivel Con que Goku Lo golpea Si lo toca Ya es un detonante Entonces No sé Y luego Agreguemos esto Los personajes De GGVA Son muy Muy Mucho más Inteligentes Superan Por mucho Inteligencia De muchos personajes De anime Entre ellos Goku Ok Entonces Goku si lo está subestimando De inteligencia Parece tonto Pero es tan inteligente Como Naruto No si Es muy inteligente Bueno Pero Naruto No es tan inteligente Como Yota O como Yorno O como Bucciarati De hecho Bucciarati es demasiado Inteligente Me sorprendió En el capítulo En el que En el que Juega con los palos De las calles Si me sorprendió Entonces Los personajes De los yoyos De hecho Creo que en una de esas Se aclararon Que tienen como 320 No me acuerdo 320 Algo por así De Iku No El que Claro Era el de Yugo ¿El de quién? El de Yugo Bucciarati Yiku Bucciarati Is dead No Eso no Entonces Entonces La inteligencia De estos personajes Si Todavía estoy Estimando a Boku Pero ni aunque Lo sobreestimase Yo podría decir Que Boku Es más inteligente Que ellos A lo mejor Se siente un poco Ignorante Tal vez Pero Deo Deo Mucho Un punto fuerte A favor De Kira Quien es un personaje Que casi supera Todos los de GGVA A los principales Que vienen siendo Rohan Yotaro Koichi Casi les juega El dedo en la boca Todos Con jugadas Muy inteligentes No dudo Que se las pueda Arreglar ahí Haciendo cualquier tipo De estrategia loca Que ni siquiera Puedo imaginar Y Mientras que Goku Si Es muy bueno En el combate Tiene muy buena En el combate Pero No creo Que pueda No limitarse A eso Ok Entonces Y bueno Fácil Si Goku lo golpea Ya está acabado Pero Si este lo toca Antes de que Realmente lo golpee Pero por ejemplo Ah Otra cosa Otra cosa Otra cosa Muy importante Goku no es un usuario De stand Goku no va a ver Su stand Si entra en su radio De 2 metros Está acabado Ok Es algo que nadie Dio Es algo que nadie Creo que nadie Pensó A lo mejor si No se Quiero hacer una aclaración Pequeña Velocidad del sonido Se mueven los caeros de bronce Los de plata Mach 2 al 5 Y los de oro Velocidad de la luz O sea que En golpes por segundo Se traduce En los de bronce 100 golpes por segundo Plata 300 golpes por segundo Oro Un millón de golpes por segundo Y la temperatura De congelamiento De la armadura dorada Como dije Es de menos 273.15 grados Bajo cero Centígrados Ya termino Mi paréntesis Bueno Bueno Se pone muy reñido Lo de Goku Contra la insería Todavía Porque saliendo De eso Goku si mete Una buena cantidad De golpes por segundo Pero Un millón Un millón De golpes Por segundo Un caballero dorado Golpes por segundo Es igual a Cero punto Es igual a Uno por seis Uno por diez A la menos seis Bueno Un golpe Por cada uno Por diez A la menos seis Segundos Así es Sí Y bueno Yo creo que Los golpes De los personajes Yo creo que Ni Goku Estando Pase más fuerte Puede dar Tantos golpes A lo mejor Si se ve muchas Artes marciales Y todo Pero Ya eso ya Es por velocidad No sé No sé No sé No podría ni cubrirse No podría ni siquiera Tener tiempo de pensar Eso sí Está muy difícil Muy reñón Pero bueno Continuando con Killer Kira Quiero saber Por qué Le ganaría Sabiendo Ahora lo que ya sabe El radio Que no se tienen Conocimientos uno al otro La inteligencia Y la estrategia De combate Ok Basado en los argumentos Presentados Me parece que Tiene lógica Y además Tomando en cuenta Que Goku No sabe Qué es lo que hace Su rival Por otra parte Tampoco Killer Kira Sabe lo que hace Goku ¿Verdad? Pero sabiendo Ambos saben que son Una amenaza Se van a agarrar golpes Ambos quieren matarse ¿Verdad? Entonces Killer Kira No va a durar No va a durar En explotarlo En cuanto tenga La oportunidad Eso sí Sí lo veo Un poco reñido Porque Goku Es muy rápido Muy fuerte Y muy todo Pero en cuanto Se ha golpeado En cuanto Goku Entra en contacto Con Kira O en cuanto Entra en su rango De dos metros No veo escapatoria Para Goku No veo Como pueda salvarse Para empezar Goku No tendría interés En Pelar con Kira Porque es Básicamente Un humano Ya tenemos Condiciones de localidad Se quieren matar Ese es el punto Que se van a pelear Sí O sea Es una condición De pelea Eso Que pueden llegar A su máximo nivel Que no tienen Condición De una otra Es una pelea Vanila Es cierto Tal vez no tendría Interés en pelear Contra él Y creo que lo que dijiste Es muy importante Pero va para No sé si querías Apoyarme O apoyar a Goku Pero lo que dijiste Tiene mucha razón Si no tiene Mucha entusiasmo En pelear contra él Se va a confiar Por lo tanto Menos Menos va Va a tener posibilidades De ganar Goku Supongamos que alguien Le dice que hay alguien Muy poderoso Y como el Goku Está pendejo Pues va a querer Perder con él Pero que no le diga Qué poder es Como es un simio idiota Que debe agarrárselo a golpes Bueno con su poder Va así Yo creo que de un golpe Ya Kira estaría muerto Wow Te ves muy poderoso ¿Quieres luchar conmigo? Vamos a calarnos Vamos a calarnos Es un muy buen resumen Vamos a calarnos No pedo Le doy tranquilo Pero pues sí Bueno yo digo que Lo que Goku ve Y tira Intenta Hacer el gesto Del detonador Con su mano Goku va a decir Aja ¿Qué está haciendo este brother? Y lo va a intentar detener Si no Detuvo al Freezer Cuando estaba casteando Sus habilidades De 20 horas Van a tener un pulgar En bajar Si wey O sea que se quedan así Viendo de que Oh Pero ¿Qué es esa técnica? Y luego acá O sea ya después Esperan hasta que venga Para poderla detener Con los brazos Y fingir que están mamados Y así O sea me figura que Conociendo a Goku Y conociendo el tipo de pelea Que se maneja en Dragon Ball No creo que Que sentiría que Inmediatamente Un movimiento Pueda matarlo Así de fácil Entonces pues probablemente Y ojo Tampoco creo que Kira sea tan estúpido Como para dejar Que lo paren O como para Exponerse tanto Bueno mira Si Kira no pudo Venter a Yotaro Si no lo pudo hacer Explotar Si no lo pudo matar No creo que pueda matar A Goku Porque Yotaro Paró el tiempo A ver voy a ver Y los reflejos De Yotaro Son más rápidos Mucho más Es que era Venter a Koichi Ah Porque le iban a descubrir Ah Koichi ¿Quién era Ah sí Koichi Porque le iban a descubrir Es uno de los idiotas Que estaba con la gang De Yotaro Oh no 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 voy a descubrir Con su puño Soy Kira Soy Kira Ah y recordemos Que tiene Envades de dos Si no pudo vencer A Yosuke Bait de dos No creo que en batalla Sirva La verdad Ah bueno Yo soy muy bien No es que no conocemos Mina Bait de dos Solo lo utilizó una vez En efecto Y es un requiem Ah Kanto Morturio Eso sí me lo sé Bueno Entonces yo creo que Tengo varias opciones Número uno Goku Llega bien rápido Le pega Kira dice Otro mi vida Peliga Me estoy a punto de morir Le explota Queda en empate Se mueren los dos Otro Goku le pega Se muere Kira Pero pues no sé Está muy medio menso Otro Goku se confía Kira lo mata Entra al radio De dos metros No se me ocurre otra Goku le tiene el tiempo Goku le tiene el tiempo Nada Te jugamos No pues fíjate Si le ganó Jotaro Que no se me tiene Pero Ah Jotaro le tiene el tiempo Si pero pues Goku No tiene esa habilidad Goku en contra Estás Estás gana por mucho Estás bien rápido Bien fuerte Muy fuerte Arranca corazones Pero Goku no le ganaría A los Beyblade A los del Beyblade Es lo que estaba Te lo juro Que es lo que estaba pensando Cuando iniciamos con esto Estás pensando en candidatos Para que se pelearan Y Goku contra Pikachu ¿Qué opinan? Nah Goku contra Mario Bros En su forma de zorrito Goku contra Mario Bros Y estando Mario en forma base Con la estrellita No 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 Si De hecho Si es un buen oponente Con la estrellita Está bien OP Porque si Goku toca A Mario Con fase estrellita Lo mata ¿Desaparece? Lo mata Tema del próximo Tema del próximo ¿Qué? Bueno para el tema Procesito hoy Tenemos la Relación de Raúl Con Ana El stream se acaba aquí Gente muchas gracias por haber estado Pero para terminar Bueno para terminar ¿De cuánto tiempo lleva ¿De cuánto tiempo lleva el stream? ¿De cuánto tiempo lleva el stream? Llevamos Bueno para terminar No Ahora en incultándonos En incultándonos Con Yetro Me dijiste que era egocéntrico Pero aún así Yo soy el mejor Que jamás tendrás Y ninguno de ellos Me va a poder reemplazar Para Ana Para Ana Era para Ana No creo que no Las fechas no coinciden Eso fue antes de empezar A hablar a Ana Venga Venga No sé por qué me sé La fecha de memoria Jaja Tengo puñetas ¿Va? Te di cuenta Llevamos el stream Te dije dos horas Apenas dos horas Pues vamos a hablar De Fortnite Bueno Pues lindes caca Terminando poniendo el stream Despídense todos chicos Muchas gracias por haber estado Todos que estuvieron Muchas gracias por ver Dos horas veintidós minutos Los amo gente Muchas gracias por seguirme En Twitter Muchas gracias No me sigan en Twitter No les conviene No me sigan en Twitter Yo ya no uso Twitter Si se quieren reír De las plazas El G de un niño de quince años Por favor Vayan Raúl es gay Si escuchaste eso David Si Yo soy gay David Muchas gracias David Por este Por tu tiempo perdido El tiempo que nos has regalado Es una persona increíble Ve a la casa de Jera Dice que te invita mañana A las tres de la tarde Chinelas No es cierto A las tres de la tarde No vamos a estar Vamos a estar en el Pedo aquel No Tres de la tarde Si está bien No se les olvide Gente Gente Vamos a estar en el Driftshot Mañana A las tres De la tarde Va a haber autógrafo Va a haber firma de libros Firma del libro Mi libro de poesía Ya lo voy a poder Empezar a firmar Mi compilación de Twitter Les firmo el celular No hay pedo Va a haber también Este momento recreativo Para que nos conozcas Para que puedas preguntarnos cosas Para que Fotos Abrazos Puedes preguntarnos Sobre la relación de Raúl con Ana No No se puede preguntar De eso no hay respuesta ninguna También puedes ofrecerte Para que te llevemos a la casa También puedes debatir con otros Tus ideas sobre Goku Sobre Seiya Sobre la heterosexualidad La homosexualidad La hipersexualidad La ninfomanía Que es otro tema Que también nos queda pendiente Somos cultos Somos cultas Nosotros nos informamos Antes de hacer todos los podcasts Obviamente Soy oro Soy oro Soy oro Soy oro Este ¿Qué te puedo decir? ¿Qué lo piensas todo Lo que tenemos que decir? Muchas gracias gente Gente inexistente Que está en nuestras cabezas No vamos Algún día esto va a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad Cabrón Estos podcasts Van a ser La más grande leyenda De YouTube Van a ser buscados En la deep web Estos podcasts Ya pasaron A ser Parte de algún cambio De una revolución La revolución Que tanto querías No 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 La revolución Todavía está en proceso Gente Todavía estamos haciendo La revolución Y aproximadamente Les voy a mandar a su casa Máscaras de Guy Fawkes Y todo el pedo Somos los XD Somos la nueva Civilización No 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 Pero no tenemos nombre Porque somos anarquistas Y odiamos a las instituciones Pero somos los XD No tenemos nombre Somos los XD Bueno Somos muy vírgenes Gente Este Si hay alguien por ahí Quiero darme amor Mi teléfono Mi número telefónico Está apareciendo en pantalla No Rau Tú sí tienes novia Ah sí güey El Edgar No No tiene Ah güey No tiene Y tú No te preocupes La vida no vale verga Terminé la prepa Sin novia Güey Yo estoy loco Yo sí tengo novia Me voy a volver adicto A la heroína No puedo creer Que soy así de vieja Ni tengo novia Esa risa de envidia ¿No? La risa llorando Momas Momas Este Bueno Como no tengo otro Acabamos de ir bien play ya Sí Muchas gracias ¿Alguien aquí es gay? Nos vemos a la próxima ¿Yo? De hecho Adiós gente Muchas gracias Terminando Un en tres Dos Pipi Probable es gay No te preocupas енной